Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 132, un programa que pedimos disculpas, hemos empezado un poquito tarde, no sé por qué, Lázaro. Por lo que sea, por lo que sea. No, es verdad que yo venía un poco apurado, entre el curro, comer con mis suegros un cocido, que eso te coge ahí un poquito de tiempo y tal, pero bueno, ya estamos. El cocido va a llegar mucho más tarde, el cocido está muy bueno, tío. Eso sí, ¿no? Claro que con percusión, va a ver. Joder, que viene, Aurea. Si ves que mi micrófono se desactiva y se activa constantemente, no sé por qué es, tío. Qué asco. No me gusta nada el humor escatológico, que lo sepáis. Ya, ya, por eso lo traigo a colación. A mí tampoco, pero el sonido de los pedos me hace gracia. Ya está, hasta aquí voy a llegar. Te indignas, te ríes, pero luego... Qué asco. En fin, humor este americano malo. Sí, sí, de los Farrelly. Sí, sí. Que por cierto, hay que decir, en un principio íbamos a estar el equipo médico habitual al completo, pero, oh sorpresa, la galleta fontanera asquerosa se ha ido... Se ha mojado demasiado en la leche y se ha partido y se ha colado para adentro, ¿no? Correcto. Así que, en teoría, para el que venís. Si no, pues nada, ya aparecerá en algún momento. Pero bueno, que ni está ni se le espera. Por cierto, Aurel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien aquí. Es que estoy pensando algo que decir, alguna vaguedad, pero no me viene nada. No se te ocurre de nada, ¿eh? No, no, ya es lo que hablábamos antes. Ya es que no dais más de sí, ya estoy cada vez peor. El próximo programa voy a estar... Aurel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues esperando la muerte. Adiós. Gracias porque como si hubiera mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, cuando lo vi con la virtual... ¡Qué cabrón! Pero bueno, que por cierto, ¿la camiseta de qué es? Yo no la veo bien, pero es un reflejo... Camiseta genérica Warhammer-esca, ¿no? No te sé decir exactamente de... Ah, que no sabes ni tú ni de lo que... No, no, ya está mal. Hablando de Warhammer... Antes de que se me olvide, ¿cuándo sale el Warhammer este nuevo? Ese que pinta tan guay, que es un Gears moderno. Es que yo creo que es el único en la faz de la Tierra que tiene más o menos interés en esto. ¡No! Hay alguien, no sé si está en nuestro chat. Pero un desarrollador. No, no, no. Ah, el de Space Marine. Sí, sí, sí. No tiene que tardar mucho. El primero era... Y sale... Creo que sale prontito. El primero era muy bueno, pero que no le importa a nadie. O sea, una cosa no quita la otra. Y no, hombre, que no. Que son muy divertidos siempre. Vale, vale. Pero ¿qué? Es un shooter... Es que no sé cuál es. Sí, un shooter en tercera persona. ¿Lasarín, no? Muy loco. ¿Lasarín? Y ya está. Mira, Sci-Fi, ¿ves? No sé si era Carlos o era Sci-Fi. Pues mira, Sci-Fi. Ah, bueno. Pues qué bien. Ya sois dos. Dos unidades. Dos ventas. Dos ventas. Qué maravilla. Ya estaría, ¿no? Joder, chaval. Se van a inflar. Por lo menos en España es que se van a inflar, pero bueno. En fin. Son tan listos que sacan edición coleccionista de estas de 800 euros. Está claro. Y luego dicen, tenemos pérdidas. ¿Cómo ha podido ser? No sabemos cómo. Sacarán edición coleccionista, pero con código. Descargan, en vez de con disco. Muy bien. Para ya rizar el rizo, tío. Y lo sacarían como esta gente, ¿no? En octubre. O sea, pero no entendemos qué ha pasado. Sí. Se ha podido pasar, ¿eh? Joder. La mierda, no sabemos. En fin. Que luego decimos, pero joder, el mes. Luego hablaremos, quiero decir. Pero vamos, que lo del mes de octubre esté... De la marinera, ¿eh? Sí, tío. Es una locura. Que vamos con la escaleta, ¿no? Vamos allá. Llevo dos programas seguidos que no se me olvida, ¿eh? Ojo, cuidado, sin que me lo recuerde ni nada. Impresionante, tío. Que vamos a empezar con el, lógicamente, con el Xbox Partner Showcase, donde se mostraron bastantes juegos, poca novedad, pero bueno, algo que rascara hay. Luego vamos a centrarnos en Capcom. ¿Por qué? Porque en un principio ya ha avisado a la compañía que está evolucionando su motor gráfico, el Red Engine. Y eso por un lado. Y luego por otro, ojo, cuidado. No sé si habéis visto el rumor este del juego este secreto que aparecería en un principio más pronto que tarde. Y es uno Anonymous Title. Así que, ojo, cuidado. No tengo ni idea de lo que puede ser. Para que no vamos a engañar. Bueno, seguimos con Nintendo. En este caso, no de Switch 2, o sí, no se sabe, pero la compañía nipona acaba de patentar una cosita bastante chula que viene a ser una especie de Nintendo DS en Raruna con 857 pantallas. O sea, no puede tener más pantallas la historia esa. Luego hablamos. Y como siempre, vamos a terminar con unos cuantos gameplays selectos, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues un top con las mejores y peores intros. Un top que me lo ha apuntado de Martín Delgado. Así que ahí queda eso. Pero como siempre, Don Lazarín, ¿a qué has estado jugando? Has dicho que poco, ¿no? He jugado muy poco. He jugado muy poco. He jugado a los clásicos. Sigo con Monster Hunter Now en el móvil. Sigo jugando al Street Fighter. Poco más, ¿eh? No he jugado mucho más. Pero he tenido la oportunidad de jugar a Spear Mancos. Anda. He jugado a Spear Mancos. ¿Qué decir, amigos? ¿Qué decir de esto? Bueno, pues hay opiniones encontradas, ¿eh? Básicamente. Sí, tío. Y yo voy... Yo soy de los que lo están disfrutando mucho. Yo no lo estoy disfrutando mucho, tío. No sé... Ah, también te digo lo contrario. Es verdad que he jugado poco. No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No lo estoy disfrutando. Cuento por qué. Llevo muy poco. Llevo fácil dos horas o dos horas y media o algo así. Y con tanta narrativa, tanto... Ahora sigilo. Ahora súbete al techo. Ahora coge una bici. No sé qué. O sea, me están mareando un poco. Estoy un poco hasta el culo de... Hay acción durante 12 minutos y luego hay media hora. Mira, una publicidad. ¿Qué os parece? Joder, me inflaba la publicidad a mí con el YouTube este. En fin. Pues eso, que tienes acción ahí y te lo pasas bien y no sé qué. Y de repente, acompáñame al laboratorio de mi primo, el del pueblo, que te quiero enseñar una mierda. Y venga, voy a andar por pasillos durante 10 minutos mientras te cuentan. Tío, o sea, de verdad. Es que es muy seguido todo eso. O al menos al principio. Ya digo que he jugado poco. Pero el principio de verdad es que es insufrible. O sea, yo hay un momento que digo, ya está bien. O sea, ayer, el sábado creo que se lo puse a un colega y estaba en esa parte que digo del laboratorio. Que hay una parte del final que se supone que te cuentan algo de la historia y me la salté. Digo, que te den por culo. O sea, déjame enseñarle el juego a mi colega. Que yo falso de esto. Entonces, técnicamente, lógicamente es acojonante. O sea, no he visto nada igual. Y, bueno, jugabilidad, pues es lo mismo del otro. Tampoco vamos a decir otra cosa porque no es otra cosa. Pero el ritmo de verdad me está matando. Me está jodiendo la vida. Mira, ya me han dicho que luego arranca un poco más, que tiene un poco más de ritmo. Pero por ahora me estoy aburriendo. O sea, porque sé que es corto, ¿eh? Si no, yo creo que no jugaba más. Después de las tres horas lo dejaba ahí, tío. Porque de verdad que me estoy... me está dando mucha pereza. Así que es todo lo que te voy a decir. Pues, mira, voy a aprovechar y voy a terminar muy pronto. El vídeo más spoiler no puede ser. Es el principio del juego. Es el principio. Sí, sí, sí. Es que lleva exactamente 15 minutos de juego. Sí, sí, es el principio. O sea, lo que se está viendo es el... Estoy muy loco. Te pongo más principios si quieres, ¿eh? O sea, te pongo... Mira, te pongo el... El logo de insomnio. Donde arranca el juego si quieres. No vaya a ser. Sí, sí, te voy a poner... Mira, este es el principio. Aquí no hay spoilers. Mira, toma. A clase. ¿Ves? Este es el problema. Como, venga, vamos a ver un juego trepidante. Casi mucho rato. Mucho rato de contarte cosas. Y son muchas cosas que tampoco te creas tú que son... La hostia. Hay como eso. Como narrativa circunstancial de esto sí y lo otro. Que es un poco aburrido. Pero bueno, para reflejar mejor mi opinión. ¿Qué mejor que ver esto? Que es un coñazo. A ver. En fin. Estaba diciendo que... Dale. Aprovecho ya porque este es el único juego que he jugado aparte del otro que guardo para lo de Xbox. Y... A cuando te toque. Sí. Y... Yo es que no soy objetivo con Spider-Man. Ya sabéis. ¿En serio? Pero... Sí, ¿verdad? Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿eh? Pero... Un poco de razón sí que tiene. Lázaro. Porque... Lleva también muy poquito. Pero hay momentos... Hay dos cosas que me están pesando. Y sé que luego el juego me va a flipar. Porque luego ya se mete en harina y pega un subidón. Pero... Por un lado, me da la sensación de que tiene un poquito de síndrome de... 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 Ahora paseíto. Ahora el punto de vista de no sé quién. Ahora... Eso es. Esta cosita plástica. Que yo entiendo el concepto que buscan de... De darles distintos puntos de vista y eso. Que es una cosa parecida a lo que hicieron con el 1. Pero no funciona eso. Eso no funciona. En el total del juego es una tontería. Pero... Lo lastra un poco. Porque la gente no quiere ver según qué cosas. Que sí que... Doy por hecho que hay momentos y momentos. Pero es verdad que de primeras es muy pesado. O sea... Sí. Sí, yo entiendo que no puedas estar todo el rato aquí. Que necesites que haya... Claro. Subidas y bajadas de ritmo para estimular un poquito. Pero... Depende. Y luego... No quiero hacer spoiler con lo de Mary Jane. Pero... Pero bueno. Sergio sabe a lo que me refiero. Sí, lo que pasa... No, es que estaba escuchando... Yo también quiero disfrutarlo. No, hombre. No, no. O sea, además no... Yo creo... Bueno, el spoiler... O sea, ya lo hizo Insomniac. O sea... Evidentemente no voy a decir nada. Pero es que directamente... No digan nada. Que yo o no lo he visto o no me acuerdo. No, no, no pasa nada. Que no me acuerdo. Que no voy a decir. Está muy bien. Ser imbécil a veces este. Yo nunca digo nada. Yo nunca digo nada. Prefiero pecar de cauteloso que de otra cosa. Pero a lo que voy es que... O sea, lo que estoy diciendo... Tenéis razón. Pero la cosa cambia. De hecho, si vas a saco a realizar las 31 misiones estas que tiene el juego... Hay muy poco Regenade. Están... Diría que dos o tres misiones. Una que es horrible. La que ha dicho todo el mundo. Porque es así. A menos para mí que no. Y un par de ellas... Meh. O tres. Pero vamos. Luego la... A ver cómo decir. Luego el juego mola bastante. Si bien es cierto. O sea, a mí es un juego que me gusta mucho. Pero yo estoy de acuerdo con... Tanto con Vinagre como con Señor Lobo y otros tantos. Que es el peor Spiderman. Pues sí. A mí me ha gustado más tanto el 1. Que me muerge el primero. Me parece una cosa algo acojonante. De hecho, para mí el 1 junto con Arkham Asylum me parece que es el mejor juego de superes que se ha hecho nunca. Miro que se han hecho, pero me parecen los dos mejores. Y luego Miles Morales será más contenido. Pero es que lo de Miles Morales también es cierto que es un poco trampa. Porque es más... Claro, lógicamente, al tener menos relleno y menos contenido pueden hacer lo que hacen. Pero es que lo de Miles Morales es un disfrute. O sea, si te pasa... Acabas el juego y ni te enteras. No, no. Miles Morales a mí me parece el más divertido de todos. Pero también la trampa de Miles Morales es salir con PlayStation 5. Y tener un par de cositas que no habíamos visto nunca en un videojuego. Las cargas que estás inmediatas. Estoy de acuerdo. Pero me refiero en cuanto... Es un puntito más que hace que te mole. Pero me refiero en cuanto a ritmo. Ahora el juego sigue siendo muy bueno. O sea, es así. Lo que pasa es que también es cierto que es que en este año... O sea, es que hay juegos buenos, es que hay... No sé cuántos hay. De hecho, es que va a ser la risa cuando lleguen los famosos Game Awards y demás premios que se otorgan, de Gotis y demás. Y vas a ver ausencias o nada. Porque es que es de coña. O sea, de verdad. Yo he estado pensando en juegos que la gente ni tan siquiera va a tener en la cabeza, por así decirlo. Que se van a quedar fuera totalmente. Como por supuesto, Like a Dragon que sale ahora. O yo que sé, el Star Ocean que ahora hablaré y tal. O cualquier juego de mayo para atrás. Y eso por supuesto. De junio para atrás. Que ya la gente, vamos, ni se acuerda. Yo es que no creo ni que, fíjate, ni que juegos como... Bueno, Street Fighter 6 me extrañaría. O sea, ganará... O sea, se hablará de él por juego de lucha. Pero me refiero en cuanto a nominaciones de a juego del año. Yo creo que va a haber unas ausencias acojonantes. Sí, hombre, Street Fighter 6 tendrá que estar. Pero no lo ganará ni de coña, pero... Yo no creo ni que... Ojalá me equivoque. No, no, de mejor juego de lucha siempre me refiero a general. En general, la Farine. Ya. O sea, juego absoluto. No creo que esté. Sinceramente. Pero vamos, de eso ya hablaremos. Estoy viendo la intro. Otra cosa que me ha costado mucho también. Toda la intro, que es un poco tutorial, te explica hacer cosas que sabes de sobra hacer. Y además tienes que hacerlas tal y como te lo piden. Pues se queda todo en pausa hasta que tú le das el puto botón que te está pidiendo. Es como... O sea, esto es un poco ranción. Tutoriales modernos, que se llaman ahora. Es como si te pones a jugar al Street Fighter y dices... Bueno, de hecho el tutorial de Street Fighter 6 era la misma mierda, ahora que lo pienso. Que era... Pulsa arriba para saltar. Es como... ¡Uh! ¡Qué acojonante! Sergio, a colación de lo que decías, ¿No te da la impresión o no tienes el presentimiento de que incluso este, con lo pepino que es... Va a pasar... No un pelín desapercibido, sino que enseguida va a salir del debate. No, no. Pero no por nada, sino por ser Spiderman y por las notas que le han otorgado. De hecho, y en mi... Pero eso es lógicamente para gusto de los colores. Aun gustándome mucho, para mí no sería ni candidato a Goti. O sea, teniendo en cuenta... O sea, normalmente se nominan cinco títulos. Para mí no es... Spiderman no es de los cinco mejores títulos que han aparecido este año. Pero vamos, para gusto de los colores, supongo que será súper polémico y tal y cual, siendo un juegazo. Pero es que este año es que es un canteo todo el rato. O sea, es un canteo. Porque ahora hablamos de Alan White 2, que es la marinera... Están diciendo... Están diciendo que no todo el mundo debe haber jugado a los otros Spiderman. No me jodas, tío. Que el primero ha sido el más vendido de la historia de PlayStation, ¿no? Ha sido el título de la franquicia más vendida. O sea, muy por encima de God of War. Sí, pero este... Si no ha jugado al otro Spiderman y te pones a jugar a esto, o sea, no puede ser. O sea, jugar al otro Spiderman, seguro. Si tienes este juego, jugar al primer Spiderman, seguro. A ver, yo... No puede ser. A ver, yo lo que dice en el chat... A ver, como decirlo, tienen razón, pero para mí yo creo que en el 2023 yo creo que los tutoriales deberían ser un poco diferentes. En mi opinión. Es que... Un poquito más... Como decirlo... Lo que te digo, que una cosa es que te explique las técnicas del E1 y R1, que son un huevo de primeras y tienes que... Pero, o sea, pulsa X para tal, pulsa... Y que se quede la pantalla parada y te obligue a hacer eso. Es exactamente como, tío, es que ni en el 1 pasaba eso. Te he explicado las cosas, pero tampoco te dejaba parado. No sé, no sé. Da igual. Es que... O sea, mi sensación es esa. Que ya digo que el 1 me lo acabé después del Maíz Morales. O sea, a mí el 1 me costó un poco precisamente porque el ritmo tal... Y eso que Maíz Morales me estoy acordando ahora de una de las primeras misiones que había que girar unas vías de tren para hacer pasar unos vagones que estuve a punto de quitar el juego y desinstalarlo en ese momento. Que también es que... Eso es muy tuyo. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero no sé. O sea, que está guay que os guste y tal, que es un puto juegazo, pero que igual que Sergio, no me parece que sea el mejor del año, aún siendo el mejor en muchas cosas. Creo que, bueno, es muy continuista y tiene cositas. Pero yo que sé, que en tu caso no os os fadeéis. No, no, ¿os dais cuenta de que es como Ragnarok? O sea, que nos parece muy buen juego y sobre todo vosotros, ¿eh? ¿Dais hostias ahí como panes? Ojo, menos mal. O sea, esto lo hemos dicho muchas veces. Assassin's Creed, el primero, era muy bueno, pero le faltaban cosas y Assassin's Creed ya tenía todo lo que tenía que tener. Es que cuando salió Spiderman ya lo tenía todo. O sea, el 2 no podía mejorar nada, salvo narrativa y algo tecnológico porque lógicamente han avanzado y es exclusivo de Play 5, claro, pero es que el juego, el primero ya, es que era redondo, es que no había nada que cambiar, no había nada que modificar. Lógicamente no podías hacer lo que se está viendo ahora en pantalla porque no se podía, porque eras para Play 4 y no se podía hacer esto, pero no cambia el juego, una escena acojonante, que es esto, ¿sabes? Correcto. O sea, a mí me, dicen que si se puede hacer algo mejor, si yo lo entiendo, si es que yo lo digo siempre, para mí el problema no es el 2, es el 3. Está claro que esto mismo en el 3 ya no se toleraría, ¿cómo decirlo? A la misma escala. Es decir, pasaría, si haces exactamente lo mismo, una secuela continuista de Spiderman 2, pasaría de ser un juego de 9 o 9 y pico a un juego de 8, al menos en mi opinión. Sí, está claro y no tiene que ser y no tiene que ser necesariamente malo haciendo eso. No, 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 no. Lógicamente seguir esta fórmula es acertar porque tienes a mogollón de fans y es un juego que se juega de la hostia y es muy divertido y tal, pero... Pero hay que cambiar cosas ya. Sí, pero repetir la fórmula, sí. Pero claro, es lo que dice Averigua, dime tú, ¿qué hacemos? ¿Qué cambiamos? Es que esa es la movida. Sí, pero para mí eso es la grandeza que han tenido juegos como el Tomb Raider este, digamos, el reinicio, cambió el nombre y el primer God of War. O sea, ¿qué pasa? Pues que para mí creo que es de los mejores juegos que se habían hecho en los últimos años en su día, pero con mucha diferencia. O sea, juegos que te marcan. Bueno, como, joder, pues como pasó con el primer Spiderman. Así de sencillo. O sea, que la gente nos quedamos diciendo pero qué diablos es esto. O sea, que no puede ser. Así que además el primer Spiderman cogía un poco la base de los clásicos de Play 1 y les metía una vuelta importante sin cambiar excesivamente el planteamiento. Esa es otra que también bien pero sí, lógico. Claramente la... Y tal, el vídeo, la Sara... Hacía muy bien y hacía una escala brutal. Es que ahora ya esa escala no la va a cambiar. Correcto. Que sí, haz caso a Oreal y quitar el vídeo que estaba petándote. Correcto, pero bueno, al margen de... Que ya no sé ni quién coño estaba hablando. Ah, bueno, estabas hablando tú, Lazarín, que al único a lo que has jugado al igual que tú, ¿no? Sí, sí. A Oreal, o sea, hablo... Me toca a mí para luego hablar de las cositas en el Xbox, ¿no, Oreal? Eso es. Es correcto, ¿no? ¿Has visto que educas estoy hoy? Estoy tranquilo. Impresionante, macho. En fin, pues vamos, yo he jugado mucho para qué voy a decir otra cosa, pero voy a dejarme cosas porque si no puedo estar hablando hasta el día de mañana. Empiezo con Drangos Dogma 2. Estuve jugando una horita porque era lo que nos dejaban y, joder, es muy fácil de explicar. Las sensaciones que me ha dejado es como el anterior, es decir, un juego de otra época, por así decirlo, se aparece de la generación pasada pero, y ese pero es muy importante, con... teniendo en cuenta cómo están, cómo ha evolucionado ahora el género y se nota mucho en el tema de la notos que da de las cosas, es decir, los combates molan muchísimo más, el desplazamiento de los personajes es muchísimo más, más dinámico, pasan más cosas, es un mundo abierto más vivo, no es tan, como decirlo, no es tan coñazo, no es tan Walking Simulator como el original, que no, por cierto, que no la expansión Dark Rising, que era la hostia, pero vamos, me parece que es un juego, súper atípico, es un juego que yo creo que sobre todo a los streamers y tal, le va a encantar porque es que el mundo es acojonantemente grande, pasan un montón de cosas, puedes interactuar mucho, o sea, recuerda, lógicamente, más allá del original, recuerda bastante a juegos como, al menos para mí, tipo Skyrim, sin ser eso, o sea, que no tiene nada que ver en cuanto a conceptos o los Dragon Age, pero en plan ágil, no sé si me explico, o sea, juegos que ya, de otra época, ya no se hacen, o sea, este tipo de juegos, es que es muy difícil, quitando The Witcher 3, es una cosa de ese estilo, pero con más ritmo, no sé, a mí me ha encantado, o sea, lo que he jugado me ha encantado, además lo que estáis viendo, visualmente sin ser, claro, lógicamente es el re-engine, que tiene lo que tiene, pero claro, aquí te tiene que cargar un mundo gigantesco, luego no es lo mismo, pero es que claro, lo que estáis viendo es que es así, es que es tal cual, no tiene fecha, sale en algún momento del año que viene, sin fecha, esperamos, yo lo que vi, teniendo en cuenta que es un juego, poder de mundo abierto, con muchas posibilidades, puedes hacer bastantes cositas y demás, ciclo día, noche, y esas cosas, yo le vi bastante pulido, de hecho, en la partida que yo jugué, el único bug, que me, también excepto eso lo juego una hora, como he dicho, pero el único bug significativo, fue un par de piedras, que se quedaron por ahí, en tierra de nadie, volando y poco más, el resto no me dio, no me dio ningún fallo, que luego, evidentemente, saldrán con sus cosas, es que además, tiene una distancia, de dibujado, del copón, o sea, estás viendo ahí, estás viendo ahí, el quinto coño, perfectamente, esto va a ser, este juego es una anomalía, porque no es un, un tip, un prototipo, de género, o de título, que se saque, a estas alturas de generación, o sea, que, que es un regalo, prácticamente, que haya salido adelante, esta secuela, y yo, vamos, yo que lo estoy deseando, como loco. A mí ya te me encantó, y además, mola, porque él, estaba con nosotros, el, uno de los, no sé si era productor, o era, yo creo que no, yo creo que era el manager, o jefe de producto, o una cosa así, y me dijo que estaba flipando, porque dice que la partida, que estábamos jugando, dice que la había jugado, ya no sé cuántas horas seguidas, a la build, que probamos y tal, dice que, que estaba flipando, porque estaba viendo cosas, que, que los jugadores estamos haciendo, que no las había visto, de hecho, a uno directamente le preguntó, pero donde diablos estás, o sea, se la había jugado, mil, mil, mil horas y tal, le dijo, es que no sé ni dónde estás, o sea, que el, es la grandeza que tiene, es la grandeza que tiene esto, además, como estáis viendo, es que es súper original, se puede hacer muchas cosas muy chulas. Solo es que haya usado al troll, como puente, antes lo del barril, para provocar ahí, una cascada, joder, esto es una locura. Sí, a mí ya te digo, a mí estos juegos me molan mucho, porque son, son atípicos, es que no se parece, insisto, yo creo que The Witcher 3, no se ve algo, parecido, o sea, me parece súper arriesgado hacer esto, porque desde el punto de vista comercial, esto te lo puedes comer con patatas, ya sabéis, porque no es, plato de buen gusto, para mucha gente, que no le gusta el rol, puro, porque es así de sencillo, y encima single player, que luego tiene, bueno, tiene historias con el tema de los peones y demás, que por cierto, los peones molan bastante, pero vamos, que al fin y al cabo es single player, y no sé, me parece que por lo menos tiene mérito, y yo creo que es un juego, ya te digo, que desde luego los streamers se van a inflar a jugar a esto, sinceramente, es la opinión que tengo, se van a inflar a jugar, pero bueno, o sea, en un principio muy bien, bastante congratulante. Más cositas, está jugando, pues me han regalado, hay fans de Hadoken, nuestro querido Adri, Pincelin y Gemma, Batsugan para Switch, que además lo compraron, que me dijeron, tienes que decirlo, y efectivamente, que hago poca promo de nuestro querido Kaoto Store, que lleva a Antonio, que es un mega crack, que ahora está, por cierto, ahora están por Gran Vía, muy cerquita de Gran Vía. Calle Barco 5, puede ser, o algo así. Justo detrás, que yo no he ido todavía, no he visto dónde estaba, pero no he tenido tiempo, y también digo, si vais cortos de pasta, no vayáis, no porque sea cara, sino porque es que hay muchas cosas que quieres comprar. Hay muchas mierdas, muy guapas. Es como si entras en una pastelería, pues complicado, salir ahí sin comprarte un nuevo es complicado, es lo que hay. Pero bueno, ¿y qué decir Batsugan? Pues eso, es un, el original, para quien no lo conozca, es un Ballet Hell de Saturn, que era una, pues una de las múltiples barbaridades que salieron para esa consola, que muchos no lo disfrutamos en su día, para nuestra desgracia. ¿Conversión de recreativa puede ser? Esta es conversión, lo que pasa es que no es por directo de la recreativa, de hecho, eso es que es un port como, como los, como los Layer Section, estos, ¿cuál era? De ese estilo, además incluye también, es que la versión de, ese, que ponía ese versión, o no sé qué, que es la versión de Saturn directamente, que era mejor que la recreativa. Eso, pero incluye las dos, o sea, incluye el Special, el, digamos, el port y la conversión, y es una cosa acojonante, que a ver, lo de siempre, hay gente que dice, es que es corto, hombre, son cinco niveles divididos en subniveles, pues como casi todos los shooters. Es un arcade shooter, que no puede ser más largo. Sí, sí, ahora mola, mola bastante, y como tiene los dos en uno, y es bastante rejugable, tiene tres, tres pilotos con sus naves, en modo, en modo dos jugadores, también tienen los otros tres exclusivos y tal, no sé, a mí lo que me encanta de estos juegos, de lo que, no sé, lo he hecho a uno, de los shooters, son los, el tema de los disparos, de ir cogiendo a ver qué pasa, por así decirlo, eso me encanta, o sea, que se vaya potenciando el disparo, y cada vez hagan más cosas y demás, y la sensación esta de estar overpower total, lo que pasa es que, claro, luego te llegan las, las hostias por todas partes, y te da un poquito igual, ¿no? Pero vamos, a mí me, a mí este tipo de juegos me mola mucho, que en este caso es de, de scroll vertical, no sabría decir, yo creo que me gustan más los de scroll horizontal, pero los de scroll vertical también me molan, de hecho super al este me parece la polla y tal, pero bueno, que me da lo mismo, juegazo, para los que le hemos leído en los shooters, juegazo que te cagas, y los que tengan el de Saturn, pues ya sabrán lo que es, así que, eso por otro lado, más cositas, y ya voy acabando, ¿eh? Metal Gear Solid Collection, o Master Collection Vol. 1, de Konami, que le han dado hostias por todas partes, con algo de razón, ¿por qué? Porque es un copy-paste del HD Collection, de hecho, de hecho, es que en las pantallas de carga, menos del 1, aparece, es que pone HD Collection, y dices, tío, pero por favor, tío, o sea, Konami, o sea, cambia esas cosas, que es que es un canteo, que es que lo están metiendo, tío, o sea, es una cosa, un poquito así, eso sí, para los que se lo preguntaban, del 1 está el doblaje de Alfonso Valles y tal, sí, sí que está, sigue siendo, a ver, sigue siendo muy bueno, sí, lo que pasa es que yo lo he dicho alguna vez, joder, es que estos juegos han envejecido, para mí, de manera un poco complicada, como muchos de 32 y 64 bits, de hecho, joder, he estado jugando, sobre todo al 1, que me mola bastante, parecía bastante tiempo en el juego y tal, y joder, tenía un filtro, yo no sé si es así o no, pero vosotros recordáis que tuvieron un filtro de, ¿cómo decirlo?, de desenfoque bastante acusado, o sea, que dice, joder, tío, es que se ve la imagen un poco borrosa. ¿Le play 1? ¿Le play 1 te refieres? Sí, 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 lo que pasa es que, a ver, era una cosa que en la play 1, por el frame rate que tenía, por el, no, pero no es por el frame rate, en la pantalla en la que veíamos, no, no, pero en su momento, hay un, hay una pequeña estela en todo lo que se mueve, que está hecha a breve, y al emularlo, no queda bien, al emularlo, queda una cosa rara, pero todo lo que se movía en el play 1, dejaba una, un, como una estelita, una sola estela, de, pero de todo lo que se movía en pantalla, y estaba hecha un poco, pues eso, para darle un poco de suavidad al movimiento, algo así, uno de los truquitos de estos de Kojima, que quedaba muy bien en su momento, y en la consola, y en una tele de tubo, pero que no, no se traslada bien a, a, como, el lado y tal, no funciona. Como Konami ha hecho, el esfuerzo mínimo, o ningún esfuerzo, bueno, claro, muchos de los truquitos que usaban, pues aquí petardean, lo ponían en Twitter, de las gotas de, de lluvia, de, Metal Gear 3, cuando está, una escena con De Boss, son reflejos del rostro, y al ampliarlo, sobre todo la versión de PC, que ya han tenido que sacar un hack, para ponerlo a 4K, que son todos rostros, reflejados, ampliados, y ves un montón de caras de De Boss, alrededor de las gotas de lluvia, y cosas así, o glitches, que, que se notan cuando sube la resolución, porque, no son juegos pensados, para las resoluciones de ahora, y requieren un trabajo, un poquito más serio, de lo que han hecho. Sí, es una, es una pena, o sea, que lógicamente, si te gusta la saga, pues te sigue molando, porque es muy épico, todo en general, pero, se le echa un poco en falta, el tema cariño, yo creo que querías que os diga, eso por un lado, de hecho, he de confesar que, que por cierto, también vienen los dos de NES, que no le importan absolutamente a nadie, porque están, son malos, pero, pues que son malos, tienen un diseño pésimo, que no tiene nada que ver con los de MSX, ojo, a los de MSX, eh, que es que son muy buenos, o sea, pero es que siguen, es que siguen siendo, es que siguen siendo muy buenos, y de hecho, o sea, hacía mil años que no jugaba, y digo, es que siguen aguantando el tirón, o sea, después de todos estos años, son jugables, perfectamente jugables, y tiene, de hecho, tiene ciertas cosas, incluyendo la banda sonora para variar, que es que es muy buena, o sea, pero muy, muy, muy buena, no sé, o sea, Kojima a veces, bueno, a veces, últimamente se le, se le dan hostias, yo creo que a veces con razón, pero es que ha sido, ese tío ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno, Lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, que Metal Gear Solid de Play 1, la estructura, la mecánica del juego, era el de MSX2, el Metal Gear 2 de MSX2, que era tal cual, pero en 3D, pero como no lo conocía nadie, o el gran público, pues claro, cuando salió eso, fliparon, a mí me pasó, yo jugué primero el de Play, y dije, joder, pues me he picado, me voy a poner con el de MSX2, y decía, pues si ya lo había hecho todo, el cabrón, o sea, todo, absolutamente todo estaba hecho, que sí, incluyendo el com, y todas esas cosas, que tiene todo, o sea, el argumento básico, por así decirlo, sí, es tal cual, pero bueno, en fin, es que este tira muy grande, y luego para terminar, o sea, es decir, Metal Collection, pues para Ultra Megafans, y ya está, que no tengan el HD Collection, y poco más, es que es lo que hay, cero cariño, para terminar, para terminar, he estado jugando a, con mi querida Sting Deck, que por cierto, casi me da un ataque, menos mal que estaba, controla y solucionarlo, tuve que resenterla, los típicos, que no funcionaba, que no funcionaba nada, al principio, nada, nada, al principio decía, hostia, la batería que se ha quedado, digo, que raro, pero bueno, pero dejas apretado ahí, el botón, hasta que se reinicia, 10 segundos, claro, claro, porque me le dijeron, que si no, yo estaba, con unas lágrimas de la hostia, tú pregúntame, hombre, que yo me las sé todas, también, el caso es que, me puse a jugar, a varias cosas, muchas de NES, por aquello de, aunque luego nada, pero bueno, que por ti de NES, había cosas, ya hablaré del programa que viene, y luego he estado dándole, un poquito más a Star Ocean, por aquello de, de calentar un poco las cosas, para el, que es que tiene una pinta que te cagas, el Second Story Art, que va a pasar desapercibido, desgraciadamente, y es que el Star Ocean este de, de Super, le jugué no demasiado, porque está en japonés, y ya no estoy para estas cosas, doy por supuesto, que hay un patch en inglés, que lo tengo que meter, es, o sea, es bueno de solemnidad, del juego este de Super, pero es que, pero muy bueno, se nota que salió, o sea, al final, yo creo que es de los últimos, creo no, es de los últimos juegos, que salieron para, para Super Famicom, es un escándalo ver eso, o sea, es que parece un juego, actual, es como Super Mario World 2, que te lo pones ahora, y te dicen que es actual, y picas, y dices, pues sí, y además se ve muy bien, pues el Star Ocean, este cuarto es lo mismo, es acojonantemente, increíble, o sea, que cuesta creer, que sea de Super Nintendo, eso por un lado, y luego, por supuesto, lo tengo que decir, a los melómanos, que se pongan la banda sonora, de Star Ocean, que no es muy conocida, es mucho menos conocida, que otros juegos de Square, y tal, es una cosa, es sensacional, o sea, la canción de apertura, y tal, es impresionante, o sea, está a la altura de Secretos Humanos, con eso, con eso digo todo, es muy, muy, muy bueno este juego, está en inglés ahí, me cago en todo, bueno, casi me alegro, tío, así que, así que nada, pero bueno, hasta aquí, vamos con, con el Xbox Partners, este show, o como se llamara, que se mostraron, una, no sé si fueron 10, 12 títulos, una cosa así, para empezar, como siempre, Lazarín, que te pareció así, en líneas generales, vas a flipar, porque, no sabía ni que había pasado esto, muy bien, para que veas, las redes en las que me muevo yo, y tal, o la, la trascendencia que tiene, que tuvo este evento, o sea, yo hasta que no me lo has dicho, no me había enterado, que se había, que se mueves en, eventos de acordeones, ¿no? supongo, sí, 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 o sea, cuando hay un Nintendo Direct, todo el mundo habla de ello, cuando hay un Playstation Pollas, todo el mundo habla de ello, esto es que, es que no me he enterado, no, es que esto, era de perfil muy bajo, la verdad, y bueno, pues para mí, muy bajo, correcto, yo le, pues yo mira, le voy a defender, a mí este tipo de eventos, me gustan bastante, dice Manu en Sagra, ojalá un Playstation Pollas, y ya está, qué grande el vinagre, qué grandes, grandes aportaciones, en fin, ya ves, hay gente que también se acaba de enterar de esto, ojo, ojo, sí, ya estoy leyendo, si hubieses escuchado el Hadouken de la semana pasada, que lo mencionamos, Lázaro, tú estabas presente, estaba presente, o sea, no me pidáis que os preste atención el 100% del tiempo, tampoco es que estuviera en su mejor momento, tampoco, tampoco está, no está en su mejor momento, pero vamos que insisto, a mí este tipo de eventos, me molan, es decir, juegos, o sea, eventos de 30, 40 minutos, una cosa así, en el que no aparece nadie dándote la brasa, ni presentando nada, ni hay actuaciones de magos, o actuaciones de mierda, o sea, el ridículo y tal, y es juego tras juego tras juego, perfecto, o sea, yo ahí no tengo ninguna queja, otra cosa es lo que seleccionaron, que no es que fuera malo en mi opinión, pero hombre, te quedarás un poco, pues tampoco es que haya una necesidad brutal de este evento, sinceramente, hay muchos títulos que ya habíamos visto, que ya habíamos jugado incluso, sí, así que, pero bueno, oye, para mí no estuvo mal, porque se presentaron, por ejemplo, Like a Dragon, Infinite Wealth, la Dondoko Island, que esto tiene pinta de ser el cachondeo máximo ya total, Aureal, ¿qué te parece el asunto? que están chalados, están chalados, que esto hacen noches de juega, y dicen, a ver, la mayor locura que se te ocurra, venga, vamos a copiar a Animal Crossing, no hay huevos, que no, que no, toma, es alucinante lo que, y este juego va a ser infinito, esto va a ser una locura total, no, tiene un jodido cachondeo constante esto, mira que yo no soy fan de, de todas las sagas, esto, esto puede ser muy divertido, ya con el delfín turbo, es increíble, es que, bueno, la escena que he visto esta misma mañana, que están luchando contra un tiburón gigante, ¿no? Sí, un tiburón asesino de, como de ocho metros de alto de la cabeza, y están ahí luchando con ellos, de hecho, y esto que te cagas además, el tiburonzote, sí, 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 es que lo maravilloso de estas, que tan pronto están con un tema súper serio de la ruina, y eso, y ahora esto, es que mira, las mascotas esas, tío, muy fuerte esto, eh, si es verdad que no he visto escenas, pero sí he leído, he leído eso, el tema de, de, que imita a Animal Crossing, espera, porque cuando llegara lo de la hoguera, ya te vas a volver loco, es una, es un, es un cachondeo, a mí, a mí es que esta saga me encanta por eso, porque es, de los juegos para mí más frescos que hay, está aquí, la carpintería, que grande tío, toda la silla, la silla de, para cantar ahí flamenco, eh, qué maravilla, tío, vaya, vaya tela, pues esto me, o sea, es tan llena de apetección, tiene un tigre, tiene, como era, currupipi, tío, currupipi, jajajaja, 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 a mí me parece, o sea, me dan ganas de jugar a esto, Animal Crossing, lo prendería, prendería a fuego, todos los juegos en una hoguera gigante, correcto, pero, pero esto dan ganas de jugarlo, tío, es que está de loco, yo estoy con vinagre, yo con Dolphin Ray 64, que era una gracia que yo he pensado, pero no me atrevo a decir, porque da vergüenza, aquí la gente como vinagre le parece apropiada, tal, yo es que solo con eso compro, o sea, ya es que me da lo mismo, pero es que más mola, porque son chorradas, pero si os fijáis, en la saga, en esta saga, es como, que todo, las chorraditas, las cuidan mucho, o sea, te aparece ahora un loro, está hecho el loro que te cagas, aparece un plato de comida, está hecho el plato de comida, que dices, joder, las mascotas que se ven de fondo, de Animal Crossing, y lo de las mascotas es muy loco, es que son super realistas, es que te la crees, una cosa, ves, al que aparece, jabalíes, pues venga, hechos que te cagas, con pelaje y todo, de coña, el juego este, pinta muy bien, pinta muy rápido, y además que estará pensado al milímetro, todas las mecánicas, la economía, todo, que te piensas que es una chorrada, por hacer la gracia, pero, si es lo típico, me ha reído un rato, y se te pasan, cinco horas, sin que te enteres, seguro, ay Dios mío, es que la majota, la majota, lo de los ojos, es de coña, son grandísimos, es muy grande, a mí esta, a mí esta saga, me encanta, o sea, me gusta mucho, y eso que la hayan expandido, porque ahora son tres en uno, por así decirlo, porque están, judgment, yo quiero pensar, que en algún momento, volverá, Kiryu y tal, y luego está aquí, Chivan, que es el descojone máximo, además es que es un personaje, muy bien hecho para estas cosas, el descojone, pero muy bien, bastante bien, 26 de enero, chaval, sí, juegos, juegos, mira, alguien medianamente inteligente, de hecho, vamos a irnos con el juego, grande, por así decirlo, a enero, ahora sacamos el aperitivo, el gaiden, que yo tengo ganas, pero oye, que si pasa un poco más desapercibido en noviembre, ¿qué le vamos a hacer? porque al fin y al cabo es digital, pero el este lo hacemos en enero, bien hecho, es que es así, es lo que hay, pero bueno, más cositas, Icaro, Will Not Die, aquí ya, meh, al menos para mí, a mí Rocklight, o sea que no tiene mala pinta, pero a mí este género, como que no, Lazarín, ¿te interesa lo más mínimo esto? No, ¿para qué? Que encima de la gente que ha hecho el Power Boss Simulator, ¿eh? ¿Ves? Este también lo vi como aparte, pero no dentro del evento este, es que es una cosa tan rara. A mí ya te digo, me mola la estética, me mola muchas cosas, pero a mí el tema Rocklight, pues para ti, que no, no, Eureal. Esto, carnecita de rebajas de Xbox, de 0,99, o algo así, está claro, lo siento, pero no, más allá de eso, lo veamos justito, además. Bueno, se rió que no tanto, sí. Correcto, que por cierto, esto era de, es que no me acuerdo, vosotros os fijáis, si aparecía, X este, no, lo de Game Pass, da igual, idea, es que yo lo vi, y no me suena haber visto nada de, pues eso, Day One o Game Pass y cosas de esas, no, tiene pinta, tiene pinta de Ghostrunner en tercera persona, no, de ir a toda hostia, y hacértelo todo un poco ahí del tirón, y sabéndotelo muy bien, pero. No hice nada de Game Pass, no, no lo ponen, pretenden que paguemos por esto. No sé, es raro, o sea, que se les haya ido con la campaña que llevan haciendo desde hace años con Game Pass, y ahora acabo de caer y yo creo que no vi Game Pass por ninguna, pero bueno, no sé. A lo mejor ya dicen, ya tenemos toda la gente que queremos tener, no hace falta que engañemos a nadie más, a comprar juegos, venga. Siguiente, Steel Wakes The Deep, que en este caso yo me quedé con las ganas de ver más, porque me parece un poco insulso el tráiler, pero no tiene mala pinta teniendo en cuenta lógicamente que es un género que a mí me mola, que es, tampoco diría que es terror, yo creo que es más, no sé cómo decirlo, que te crea inquietud, ¿no? Aureal, más de ese estilo, ¿no? Sí, si es verdad que lo dices tú, que el tráiler le falta chicha, pero bueno, es una cosa muy atmosférica, lo de estar aquí en la estación, está petrolífera, pero hay un detalle muy bueno, sobre todo, yo lo he visto con, la vi con auriculares para preparar el planillo de este, y tiene un diseño sonoro del copón, o sea, me ha recordado por momentos a Senua, lo que hacía con las voces, el momento más a saltarlo, cuando ya se mete por aquí, ¿dónde es por aquí? Que no es una puta mierda. Aquí. Aquí, cuando ya se mete dentro de la estación, y empieza a escuchar voces, está hecho que te cagas eso. Luego habrá que ver el juego, que igual se queda en el detalle este, y no sabes, pero si va en esa línea, puede estar bien. Sí, a mí me llama la atención, pero lo de siempre, o sea, vi el este, dije, joder, me quedo con ganas de más, porque no, en realidad no ves nada, para que no... Pues un poco el Walking Simulator 2.0 este, de... Lo que se ve en el... Alguna cosita y poco más, ¿no? Lo que se ve en el trailer, sí. Pero, joder, para ser indie, yo creo que este juego es indie, ¿no? Porque tiene un aspecto bastante trabajado. hay más... Ya sabéis lo que hemos hablado siempre, que los motores gráficos te dejan hacer cosas muy guays. Pero hay gente que les dejan y no lo hacen, también te digo. Eso también es verdad. También te digo. Pero bueno, en fin, a mí esto en un principio me mola, pero quiero ver más. Siguiente. Ojo, cuidado. Lazarine Robocop, que como lo hemos visto poco, podemos ver, pero yo sigo comprando, que por cierto, sale tal que ya 10.30, sale el 3. Sale el día 3. Es el día 3. Correcto. Este viernes. Bueno, es el día 3. Si pillas la edición deluxe, sale el día 1, ¿no? Son 48 horas antes. Ah, ni puta idea. Esa que estas cosas no las... Que... Lo mismo. No te animas, Es que es eso, qué bonito que tengan tanta confianza y porque saben que la gente quiere mucho esta licencia y ellos mismos lo han tratado con muchísimo cariño y dicen, venga, lo vamos a sacar con acceso anticipado de 48 horas. Y ya está. Sí, sí, sí. ¿Os habéis visto? O sea, la toma de la comisaría es la de la peli. La toma de salir el coche por la rampa. Hostia, no había visto esto. Esta es la fábrica del final. Sí, sí. Madre mía. Qué puta maravilla, tío. O sea, los personajes, es que son ellos. Es que me parece acojonante, tío. Es que lo voy a disfrutar infinito esto. Por fin, por fin, vamos, la franquicia, la peli que siempre he querido jugar en condiciones y que era imposible porque todo lo que salía era basura, por fin lo voy a jugar, tío. Bueno, yo sigo defendiendo el de recreativas, que era imposible, al menos para mí. Oh, imposible, no, ya me lo he pasado con un crédito. Ya, pero porque tú eres un hombre era el típico juego que tenías que saber. Pues eso. ¿Cómo se llamaba este? El ED? ED-209. Ese, sí, sí. Aquí lo llamaron, aquí lo llamaron RP-209 porque le salió. Porque sí, lo de los misiles, tío. Es que, buah, es que... Aparte, ¿os parece? Es que hay gente que dice cutrín, ¿a vosotros os parece cutre? Pues yo le veo un doble A, bien. Es un doble A, no es bien, además. Pero es lo que decía, a ver, gráficos, bueno, normal. Sí, pero que no me parece cutre, o sea, a ver, no se mueve mal, no se mueve mal, las caras molan, o sea, no está mal, no es la hostia, pero no está nada mal. Y las mecánicas, por lo que decía el otro día, mata, busca pistas, vete aquí, o sea, el objetivo va a cambiar, o sea, que es como súper, súper simple, que no tiene nada, pero es que no hace falta que tenga nada. Es que si es Robocop, tienes a los personajes principales, es que no hace falta más. Y como shooter con modo historia, pues bueno, las mecánicas son las que son. Con mucha sangre. Correcto, es importante siempre. Dicen la cara de Peter Weller, dice Carlos Arrant, que ha habido pelas, para los derechos de imagen de la cara de Peter Weller. Bueno, la cara de Peter Weller, la de la actriz, que no recuerdo cómo se llama, la del sargento este de la comisaría, la de mucha gente, o sea, salen muchos personajes de la peli. Y todavía, bueno, seguro que hay sorpresas además. A mí me mola. Como salga Clarence Bodiker, me cago encima ya. Nancy Allen. Sí, Nancy Allen, que no recuerdo que era Luis, ¿no? La gente Luis. Sí. Buah, como está hecho el ED-209, chaval. No hemos hablado de la destrucción, que la destrucción es la polla. Hostia, es verdad. Ojo ahí, que técnicamente lo ves así, en pantallas estáticas, y dices, bueno, vale, normal, pero es que lo rompes todo. O sea, se rompe todo, y se rompe muy bien. A ver dónde está mi Robocop, tío. Me estoy aquí para saludar con el Robocop. Hola, amiguitos, comprad mi Robocop. Sí, pero bueno, da igual. Comprad mi juego, os pego un tiro, eh, que os pego un tiro. Bueno, vale. Muy bien. ¿Como Robocop habla así? Sí, parecido. O sea, ahí para imitar tienes que dejar a Aureal, que es el maestro de la imitación, que tiene un montón de registros. Sobre todo para imitarme a mí, dependiendo del día, me imita de una forma u otra. Es súper curioso, tío. ¿A que sí? Está diciendo Rescorza, se están guardando la sorpresa de la cara de Clarence, pero la historia del juego no es la de la primera película. No. No. Pero tiene infinitas coincidencias. Es como, no es, pero, ay, mira esto y lo otro. O sea, pasan muchas cosas que, al menos en las dos horas que he jugado yo, de la demo, pasan muchísimas cosas que pasan en la peli. No es exactamente la misma situación, pero es calcada. Tú dejas que Lazaro tiene la habilidad que en cinco minutos pasan muchas cosas. O sea, tú le dedicas cinco minutos a un juego y vamos. Joder, es una demo de dos horas, tío, y la quité antes de que terminase. O sea, que sí, por eso lo digo, porque ya había visto, guau, te la habías acabado cinco veces. No, si yo creo que no me la he jugado más porque la he jugado en Steam Deck, pero esto lo voy a pedir en Play 5, me lo voy a jugar ahí. Hombre, bien, bien, como tiene que ser. Preguntan que si sale en Game Pass. Yo creo que no, ¿no? No tengo ni idea. No, no, no. Ni idea. No han echado dólares ahí todavía nuestro querido Phil Palomo, pero bueno, siguiente. Me están diciendo, ojalá la escena de Miguel Ferrer con las dos prostitutas. Sale un, ese, mira, ahí me jode que no hayan pagado los derechos de imagen de Miguel Ferrer, porque sale un pavo que hace el papel de gilipollas, de la OCP con la misma pinta, con las mismas pinticas. Y es el mismo, vamos, es el, es el sepavo. No sé si por imagen o porque en la historia, lógicamente, no tenía ninguna continuidad, claro, claro, claro. El pobre. En fin. En fin. Que siguiente. Dengens of Hinterberg. Esto es un poco, ¿cómo decirlo? Galleta. Yo digo, ah, sí, sí lo he visto, pero es que todo, digo, qué coño es esa mierda. No es que sea mierda, pero que a mí este tipo de juegos, pues me pueden, con mierda sí que es, eh. No lo sé, yo no tengo, para este tipo de tal, no tengo mucho, este tiene la sensación, este Game Pass, este Game Pass, sí. No tiene la sensación de que ya los nombres en condiciones están reservados solo ya a los estudios grandes, tío, porque es que, como inventate algo en condiciones, sobre qué nombre es ese, no se va a acordar nadie de esto. Fíjate, yo a lo que voy, ¿cómo decirlo? Por sacar punta, es que nos da la sensación de que cada vez, que me parece por un lado entendible, me parece bien, pero a veces como esta, no, no, el tema de las estéticas, que tengo que salir con una estética diferente al resto. Sí, hombre, es una puta mierda, ya, pero es diferente si me vale a tirar. ¿No os da esa sensación? Que esto es feo, pero de cojones. claro, es que tienes que destacar de alguna forma. Pero, espera que voy a poner el trailer otra vez al principio, que quiero llamaros la atención sobre un par de detallitos. Ya, ya ves el profesor, eh. Atento a la esquina inferior derecha, ahora cuando ya... ¿En el logo de Xbox? No, No, pues es lo que estoy mirando. La esquina inferior derecha, ¿Dónde está el logo de Xbox? Mira, hop, desaparezco. Sí, sí, sí. Otra vez. Sí, sí, eso es muy raro, eh. Y se hace, o sea, se hace de día y había gente que seguía por ahí, pero otra no. Yo lo que me he fijado ahora es que había una chica caminando hacia atrás y ha desaparecido. Pero también he de decir que es que yo creo que nadie juega estos juegos colográficos. Pero, claro, ni por nada, también te digo. Mirada Paco Bullo con peluca. No es un teleñeco, tío. Pero, bueno, a ver, con este estilo gráfico siempre puede ser bonito. O sea, no tiene por qué ser... Pues no, eh. Yo no me esperaba que fuera así, que parece un débil May Cry de repente, tío. Sí, es que tiene mierdas tipo Hagen Slash, pero tiene, pero mal. O sea, hacen dadescas, al menos en mi opinión. Sí, no, no tiene toda la pina. Estamos dedicando mucho tiempo a esto, ¿no? Sí, mira las arañas. Sí. Como respiran, ¿eh? Ay, que brindas. Ahí subiendo la jalera. ¿Cómo? ¿Por qué ponen esas cosas en los vídeos? Una chica subiendo una jalera o alguien subiendo una jalera que no tiene ningún tipo de gracia. Qué ridículo. Mira qué trepidante, ¿eh? Como le mola a ella Aureal, ¿eh? Es su gracieta y la quiere exprimir ahí su gracieta. Hombre, aquí cuando pierde, cuando pierde el hilo en el chiringuito y empieza a inventarse cosas. En Mali San Pérez, Era Mali San Pérez, Joder, Aureal, tío, es la mierda. O sea, odias el fútbol y te tragas el chiringuito por tu amor a la mierda rosa. Y ya, ya os dejo, luego en paz el tema Bullo. ¿Os podéis creer que durante años yo pensaba que era rumano? ¿En serio? ¿Por qué? Porque no le entiendo una mierda al hablar, porque no sabe hablar castellano. Habla... Yo siempre... Yo siempre he dicho que era Schwarzenegger, tío, Paco Bullo. Sí, sí, es que es una cosa. Luego lees un poco y yo pensé que era imaginación mía, pero hay mucha gente que dice, ¿qué le pasa? Y le ha pasado algo. Que no entiendo nada. Se ha llevado muchos balonazos en la cara, ¿no? Se ha quedado ahí, fufu. Se le nota. En fin. Muy bien, Aureal. Te has quedado a gusto, ¿eh? Ya me ha quedado, ya lo dejó el tema, sí. Bullo bien, ¿no? En general. Es que los que te caen bien, ¿no? Joder. Vaya tela. Fer, siguiente. Spirit of the North 2. Es que aquí era la sección rellenate. Spirit of the North 2, tío. Sí, sección patrocinada por Boyicao, que era, pues eso, de los animales, que no te digo que sea malo, pero que... Sudate, ¿no? En general. Esa es la opinión, ¿no? Sudate. Yo creo que ni a verlo, tío, yo creo. A ver. Este ni con puta, ¿no? Este ya de los animalitos. Iba a hacer un chiste con lo de no con puta. Oye, déjame. A lo mejor con puta, este divertido. Es de ni con puta, tío. Qué bien, Hadoken Chapeit. Hadoken Chapeit. Se muere. Es que lo he puesto a huevo, tío. Sí, la verdad que sí. Iba a hacer el chiste, pero sí, hay que hacerlo. Había que arriesgar el van. Así está el... Hombre, lo mejor que se puede decir de este juego. Está bien arreglado. Es que tiene colitas y mierda de... El zorro cojo, tío, que está ahí. El zorro escocido. ¿Qué es eso, tío? Es que va ahí como... El zorro rapero, tío. Joder. Sí. Fin. Que, bueno, iba a decir la gracia, pero paso. Pero aquí hay uno. Hay una primera parte, ¿no? Eso he pensado yo. Por el coño de costia. A mí sí, a mí el logo y el zorrete de la primera parte sí me suena. El juego no lo conozco. A mí me sonaba... Espera, yo creía que me sonaba, pero era de otro juego que no tenía nada que ver. No, no, no. O sea, a mí me suena lo del zorro y el espíritu de norte. Pero que no. Yo me acabé otro juego. Espíritu de norte. En fin. Que... Plato fuerte, en teoría. Espíritu del señor, ¿eh? ¡Gol de señor! Joder. Madre mía, chaval. Hostia, ¿qué se ha tomado? Eso te iba a decir. Pero cabús, en fin. Ya está. Pero cabús, El bull se nota, sí, sí. Se le ha ido... Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Ya estoy. Sí, sí. Claro. Hombre, el gallito da más empaques, que el gallito es lo bueno de la retroemisión del estadio. Sí, sí, sí. ¡Gol de señor! Buenísimo eso. Hostia, hacía mucho que no decía lo del gol de señor. Hace mucho Haddock que no... Ah, pero lo has dicho alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Esto lo hemos mencionado. Hace a lo mejor 100 capítulos de Haddock. Pues yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Yo creo que por ahí andará. No sé. Yo creo que el... Los conciertos te empiezan a pasar factura. Pero bueno. Hostia, pues llevo dos semanas sin conciertos, ¿eh? Pues debe ser eso. Entonces, háztelo mirar. Hostia, pues sí, a lo mejor es eso. No he desfogado ahí la tontería. Claro, a lo mejor es eso, pero bueno. Puede ser. ¿Qué voy a decir, coño? Están diciendo, están diciendo en el chat que sí que lo he dicho, lo de gol de señor. ¿Ves? Joder, esto es recurrente. Esto cada tres años te viene... Joder. Sí. El cocido, pues sí. Cocado alineado, ahí con hojas de María. Hombre, no, joder. Para un día que no estoy dormido últimamente. Laurel, Laurel no era. Qué tontacos. En fin. Qué coño, que el puto Metal Gear 3, el remake Snake Eater este. A ver, que yo no digo nada de primeras para no sugestionaros. Aurel. Pues es que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, lo veo bien, lo veo potente, pero la dirección de arte no tiene nada que ver con la del original, que tenía esa paleta de colores y que era todo muy... Estaba mucho mejor pensado. Esto a veces me parece... Han dicho más realista. Le han quitado todo ese filtrito, ese rollo que tenía y le han quitado un poco el alma, ¿no? Sí. Pero vamos, a ver, yo viendo esto tengo muchas ganas de jugarlo, pero también te digo que necesito ver un poquito más. Yo... A mí me sorprende gratamente, al menos desde el punto de vista técnico, me lo esperaba mucho peor. Yo creo que es un poco feo lo de que se ve el cangrejito, la serpiente coral esta, el alligator y demás, pero a mí lo de la cara de Snake me parece una cosa... Que a lo mejor soy yo, horrorosa. O sea, me parece... Y el pelo, y el pelo que lleva, el pelo este de los clics, lo podías quitar y poner... No sé. Vamos, yo tendría que ver más de jugabilidad. Pero vamos, yo lo he visto no mal, pero es que el problema... Es que fuera de coña, para mí es un marrón, hacer un remake de Metal Gear Solid 3, de tres pares de cojones. Yo espero que le salga bien, pero para mí es complicado. Por todo lo que tiene que ver con las mecánicas, es que hay cosas que antaño se le perdonaban, pero ahora no se le van a perdonar. Entonces... Oye, aclarando una cosa, porque me están entrando ahí las sensaciones de control. No he jugado a esto, lo siento, por que se sientan ofendidos. Hay más cosas, aparte de un puto lago, que hay el efecto, mira el efecto del borde, que... Ay, no... A ver... Que hace así el... O sea, el efecto de deformación del agua sobre el agua, está bien, pero sobre el borde, el borde izquierdo, mira lo que hace. ¿Qué hace? Gelatina. Es la gelatina. No habrá escenas, o no habrá gente que haya visto el vídeo y haya dicho, hostia, eso no tenemos que sacarlo, ¿eh? Hombre, pero yo voy más allá. No habrá gente interna que diga, oye, la cara esta da asco. Bueno, también, 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 pero bueno, la cara es como... es la que hay, tira con eso, pero eso, coño, o arreglalo, o no lo enseñes. Que... Pero bueno, a lo que voy. Pasan más cosas, aparte de... el cocodrilo, el charco... Hombre, un huevo de cosas. Vale, está bien, está bien. Que es que en control lo pregunté y me dijiste, no, no, es que es todo el rato en el mismo sitio. No, a lo mejor va a ser igual. Vale, vale, perfecto. Estoy, también es cierto que a mí cosas que no me gustaron demasiado, sobre todo el enfrentamiento contra un jefe final que se me hizo soporífero, parecido a su nombre, no lo pongo, voy a decir mucho más, pero vamos, por lo demás, tiene cosas que molan bastante. Pero sí, ahí hay otra zona, otra escena. Aunque a mí, ojo, yo lo he hecho una vez, aunque a mí me costó como intentonas meterme con esto, pero bueno, yo soy atípico para Metal Gear, luego bien, pero no sé, a mí al principio me costó, pero luego en una GTP3, pues bien, pero a mí me costó tres intentos, ahí como tú, Lazarín, al principio se me hizo un poco cuesta arriba. Yo creo que lo he intentado, sí, yo lo he intentado jugar en Play 2, en Vita, cuando salió, no sé qué, en varios intentos y no nada, le jugamos. Pues en el CAD doy alguna pista y, bueno, pista un poco clara y le han dicho 57 correcto, a saco. Bueno, da igual que, si no te has jugado esto, como me pasa a mí, no tienes perdón, o sea, te jodes, hay spoilers. Sí, bueno, también te digo, es lo que hay. Que ahí discutí con Akal, me decía, pero si es la polla, es total igual, este enfrentamiento Akal es un coñazo, lo mires como lo mires, es un puto coñazo y ya está, esas que Akal ahí, no, nada, para ti, acá el enfrentamiento, para ti. Que, siguiente, ya hacia abajo, hacia abajo hasta el final, Maynard Lords, coñazo, esto no, yo jamás me tenía este tipo de juegos en los showcases, o como los quieras llamar, no me tenía este tipo de juegos, porque es complicado, y más después de ver Metal Gear, ves Metal Gear, luego te ponen esto y dices, pero, no sé, a la hora de montar el tinglado, pues, que tú fíjate, Dios mío. Estos son, son juegos, gigantes y cabezudos en el Che, vaya puta mierda, es que, vale, 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 eso sí, coming para Game Pass, es que luego dicen, tío, que está mejor hecha la vaca que las personas, madre mía, Microsoft ha encontrado un nicho en padres jugadores, y ahora en todos los eventos tiene que meter, que si el Flight Simulator, que si el juego este, que se lo va a jugar aquí tu padre, no, que estoy construyendo la aldea, no, hoy no sé, no, déjame. Hay un escalón mucho peor, que es el de, el de convertir esto a consola, y jugarlo con un puto bando, ella es el, es el colmo ya del, del horror, son ahí quienes lo jueguen, tío, no me han atraído en la vida, yo lo siento mucho, o sea, que yo, yo conozco gente que le flipa esta mierda, y que, sí, sí, vamos, pero hay uno, vamos, el galleta no es que conozcas, es que, ahí está, te lo tagas, te lo tagas todos los lunes, y me parece bien, pero a mí es que con esto no puedo, a mí no es, Murcia Simulator, joder, en fin, fíjate, qué batalla más desordenada, tenía como cuatro pelotones, iba cada uno en una dirección, qué hacéis, queréis pegaros ya, hombre, que estáis ahí previendo el tiempo, tú fíjate, venga, madre mía, no, no, no me fijo, tenía cosas mejores que hacer, eso sí, salen, encima salen abril, de los de las, va, ¿qué sale qué? ¿cuándo has dicho? el 24 de abril ponía, la gente ahí se muere de gana, lo tiene contado igual, las suscripciones de Game Pass, ahí disparado, no sale mal, no, 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 vaya tela, en fin, a ver, siguiente, ahora, el de este tienes que hablar, ¿no? The Finals, que yo al principio no sabía ni lo que era, también te digo, ¿eh? Lo vi, ¿qué te lo piensó? ¿qué cojones es esto? Puff, el enésimo Battle Royale, que lo están poniendo un poquito por las nubes, pero, que bueno, lo único que tiene así distinto, es que los escenarios son destruibles, son destruibles, pero, incluso, peor que Robocop, porque es un poco engaño, disparas a un techo, se viene abajo, pero luego el techo sigue entero. Yo, a ver, uff, yo he visto esto, y me ha gustado mucho, o sea, yo, te dejo. ¿Qué sorpresa? ¿En serio? Sí. Bueno, termina, termina, ya le digo yo cosas. No, a mí me ha pasado como a ti, que el trailer me lo vendió, pero luego te pones a jugar, y, bueno, es tan entretenido, como cualquiera de estos del género, la mecánica es, que compites en un estadio, por equipo, y gana el que consiga más dinero, el que robe la caja, y, más allá de eso, pues bueno. Apasionante, lo que estás diciendo, apasionante. Tiene algún gadget chulo, tiene momentos en que la destrucción sí que funciona, y está bien, y, y eso, pero también tiene cosas que dice, joder, las armas, hay algunas que están fatal implementadas en el control, por ejemplo, las granadas, no las usas automáticamente, sino que tienes que desplegar el árbol, escogerla, y equiparla, y dices, pero tío, que me están disparando, y necesito disparar, lanzar cuanto antes una, una fragmentadora, no me jodas. Sí, a lo mejor es un poco, está hecho para PC, para tener acceso ahí, a todas las mierdas, y lo han adaptado de aquella manera a consola, yo creo, el control, me refiero al control. Y la pregunta es importante, Aurel, ¿tú qué haces jugando a esta mierda, tío? O sea, ¿por qué no tienes lo mejor que hacer en tu vida que jugar a esta mierda? Pues porque quería jugar a una cosita rapidita de probarla, y como estaba la beta, pues digo, lo pruebo y ya está, y lo probáis, y no lo voy a volver a jugar, ya está. Estaba la beta, que se abrió el día 26, y el día 26 se colgaba siempre que la abrías, tío. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Digo, uy, qué bien, voy a poder probarlo esta tarde, un ratito, nada, lo abrías el día. Qué planazo, planazo probar la beta de Final, no puede haber mayor placer en la vida. A ver, el rollo es, jugar va a ser complicado, o sea, jugar, lo que se ve en la intro, que es acojonante, se puede hacer. Hay una colección de vídeos, de proezas loquísimas en YouTube, de la anterior beta, que se te caen los huevos. O sea, lo que puedes hacer es acojonante. Otra cosa es que seas capaz de hacerlo, porque son, es una cosa bastante, pues lo que sale en la intro de sacar el detector de rayos X, ver que los enemigos están por el piso superior, pegar una granada, un C4, hacerlo explotar, que caigan los enemigos, cargártelos cuando caen, o sea, mierdas de esas de, hay un tío en un edificio de encima, tirar un bazocazo, reventar la planta, y según cae el tío, matarle de un tiro a la cabeza. Mira, a mí esas cosas, me hacen, que esas cosas, a ver cómo decirlo, son fakes, eso queda muy bien, en el típico trailer ultra mega preparado, yo estoy conmigo en las partidas, en las partidas, eso no pasa nunca jamás, nunca. Lo que pasa es que sale en una partida de cada 5.000. Correcto, es decir, no pasa nunca. Pero hay vídeos en los que pasan cosas. Eso es. Es como lo del Battlefield aquel, del pavo que salía con un avión, saltaba del avión, disparaba con un francotirador, mataba a alguien, y volvía a entrar en el avión y se piraba, ¿sabes? Que es un poco ese rollo, lo que pasa que, a ver, a mí me ha dicho gente que lo ha probado, que está bastante bien. Yo no he tenido ocasión de probarlo, creo que la beta dura hasta el 5, con criterio, el 5 de noviembre. No, sí, joder, pero gente que juega a menudo a esto. Me lo ha dicho un colega que juega a menudo a Battlefield, con lo cual, bueno, ese rollo lo tiene ahí. Yo tengo que probarlo, tengo que probarlo. Bueno, a ver qué tal. ¿Qué tal se mueve en Play 5, Aurel? Se mueve muy bien. Ahí, por lo menos, ahí sí que se han asegurado de que vaya fluidísimo. Es que, o sea, técnicamente parece bastante pidón, ¿no? Bastante exigente, o sea que... No es nada revolucionario, pero... Ya bueno, pero el tema de los escenarios que se rompen y tal, tiene su rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es un coñazo, lleváis hablando de esta mierda, se va a ir eterno. Mira, del ex pollas ese aquel de Ubisoft, que era una mierda, que no llegó a salir porque estaba rotísimo, no hemos hablado porque era una mierda, el... ¿Cómo se llamaba, tío? Uno que era lo mismo, pero de Ubisoft. Yo es que me quedo con alguno. Que no llegó a salir la beta cerrada, porque no cumplía ni siquiera los estándares de la submisión en Sony y en Microsoft y tal, como que se colgaba infinitas veces y dijeron, mira, no podemos sacar esto, que es un infierno. Ese era... Joder, no me acuerdo lo que se llamaba, tío. A ver, da igual. No le importa a mucha gente. En fin, yo esto lo voy a probar, lo voy a probar esta noche, hombre. Venga. Yo no. No, pero que el... No, no, Sergio, de verdad, es que no nos hemos enterado. Nos puedes decir si no te gusta, que no... O sea, ¿seguro que no te gustan los shooter online, Sergio? No, yo creo que no lo habías mencionado nunca, tío. A que no, yo la primera vez que se lo escucho. Son juegos que existen y a los que juega la gente, aunque no te gusten, Sergio. Hay que darle espacio, tío. Hemos hablado de el zorro cojo ese. O sea, hemos hablado de muchas mierdas. Sí, la verdad que sí. Esto también hay que hablar. Sí, me parece muy bien. Seguís hablando. De qué... Los personajes, cómo se llaman, por ejemplo. Si no funciona el juego, si no he podido arrancarlo, ¿cómo voy a saber cómo se llama? O menos mal, porque si yo vas a haber jugado... Un disfraz de oso panda y un bate de béisbol, dando hostias. No puede ser nada mejor. En fin, ¿algo más que apuntar, don Aureal, sobre esta grandiosidad hecha a juegos? Sí, tu opinión, que no la tengo clara todavía. No sé. Repita los chistes. Bueno, yo a ver si lo pruebo. Habló el señor Gol en las gaunas, no te digo. Eso no es un chiste, es una expresión. No era de guay. Que, a ver, ha habido muchas mierdas como esta, hace mucho que no sacan mierdas como esta y todas que hemos visto, hemos convenido que iba a durar un telediario. Vamos a ver qué pasa con esta. Ahora que verlo. Sí, habrá que... Pues ya están. Si quieres, ¿por qué no hemos hablado de FIFA? Con mucho inteligencia. Hay juegos que están ahí y de los que no hablamos. Qué gilipollas, es que Body Rock dice el de Ubisoft se llamaba The Semifinals. Ese chiste ya lo ha dicho alguien antes, ¿eh? Tengo que... Bastante gracioso, tío. Sí, tengo que quitarle el mérito a Body Rock. Ah, pues no sé, yo lo acabo de ver, ya sabes que voy e entro. Entro y salvo. Da igual. ¿Qué más? Hostia, esta casi final de colofón, Ark, Survival, Ascendent, buf. Lázaro, este también te gusta, este es de los que te molan mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? No le he prestado ninguna atención. No me lo esperaba peor todavía, he de decir. Este es el que sale el B-Diesel. Lo han dado todo, sí, sí, sí. No, este es el original, pero que lo han cambiado el motor gráfico. joder, venga otra vez, lo mismo. Madre mía, yo este, o sea, nunca lo tuve claro, o sea, es un survival como prehistórico, no sé, es que no sé de qué va esto, pero bueno, tuvo éxito, ¿no? Entre los streamers. Esto tiene una comunidad del copón. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que luego ves los vídeos en sí y esto está más maquillado que todo. Ya. Y no. Madre mía. Pero eso es porque no estáis en la onda, no tenéis gusto. Ya, tío. Es así. Mira, a ver si con The Finals nos ponemos un poquito al día. Pero es que lo que me hace gracia de estos juegos es que se les va en el presupuesto en el actor de turno o en la vida de turno y a tomar por culo. Y el resto, pues como salga. Luego lo ves. Acabo de ver, habéis visto un lagarto ahí gigantesco trepando por la pared de manera ridícula. Es que es absurdo, tío. Es en serio. Bueno, era peor cuando han entrado las personas esas en la cueva que iban como tiqui, 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 que van siguiendo ahí un camino ahí prefijado lamentable, tío. Y la escena esa de la que va el tiranosaurus ahí al final, adiós. Los árboles se mueven, parece la que está cuando caen un señor montado en Velociraptor disparando un lanzagranada. Es que es un bazoca. Madre mía, tío. Los animales hay sueltos como si nada. Toma, como no puedo pasar por el lado, tiro el árbol, que no tengo sitio. Madre mía, tío. Como se ha caído el árbol, mira que realista, Dios. Está el Yeti. El Yeti, un dragón, un dragón, un anillo, y un robot. Adiós. Claro. No había visto, lo del final lo había visto. Claro, todo, todo. El robot ahí. Dinosaurios, roboces, lo que tú quieras. Está todo ahí. Ya está. Este sí que es increíble. Tiene de todo, muy bien. Vaya tela. Pero vamos, que tiene su comunidad. Lo más triste de todo es que le gusta a mucha gente. sí, sí. Las cosas han hecho reales, dice Jonathan. Una maravilla. Ay, qué gracioso, sí. Eso sí, terminaron con otro, pues eso, sobreseguro, Alan Wake 2, un gameplay bastante extenso, que el juego esté superando las expectativas. Llevo poco, porque me dijo precisamente Body Rock, que está un poco roto. ¿Esto no ibas a hablar? ¿No ibas a hablar de esto, tío? Sí, Ahora, ahora, Alan Wake 2, sí, sí. Ah, vale, vale. Así, para empezar, llevo poco, llevo como 4 o 5 horas, una cosa así, y dura, por lo que he visto, alrededor de 18 o 20, depende de cómo juegues, se mea encima del primero, pero por todas partes, habidas y por haber. Y ojo, a mí el primero me gustó, pero es que este, o sea, lo que tengo que decir, sobre todo sin decir nada, es que la narrativa, tiene una estructura y una forma de contarlo, diferente, o sea, como por capas que se superponen, es una cosa impresionante, o sea, la narrativa es increíble, está hecho que te cagas, sinceramente, los combates, como podéis ver, han mejorado de manera, es que no he querido ver nada, tío, porque lo quiero jugar, pero joder, qué guapo, tío, y encima, ya han metido temas, como aparece y desaparece, es increíble, es brutal, eh, uf, mira la iluminación, madre mía, he de decir, mira, la iluminación, aquí luce bien, pero para mí, es una gilipollez, es un poco rara, por así decirlo, no sé si es por el HDR, o que, se hacen unas cosas, a veces un poco extrañas, al menos en, mejor tiene unos filtrados, ahí raros, yo creo que, pero en exteriores, porque en interiores, no pasa, pero no sé, pero vamos, que estamos hablando de chorradas, pero vamos, el juego es un juego arraal, o sea, y encima me han dicho que va a mejor todavía, y dije, como vayas todo a mejor, tela marinera, es que es bueno de solemnidad, o sea, qué maravilla, aparte es un juego que, acojona a veces un poco, pero se puede jugar, no es un Resident Evil, la saliente, para que lo sepa, bien, además alterna muy bien, como el 1, que tiene algún momento un poco, no, no, el 1 es una broma, en comparación con este antemate, Rolesto, el 1 era de coña, y estaba el personaje, el gordito este, que jiji, jaja, tal, aquí, ni jiji, están diciendo, están diciendo en el chat, que como fan del 1, este me ha decepcionado muy mucho, dice, no puede ser, no puede ser, pero, ha jugado otra cosa, ha jugado aquí, el Alan Wake, a mí me gustó mucho, pero yo, a mí también, tengo claro, que esto me va a flipar, o sea, comparado con el 1, no joda, sinceramente, es otro nivel, yo entiendo, que a lo mejor, como ha cambiado un poco, por así decirlo, porque tiene cosas de Resident Evil, tiene cosas de Silent Hill, pero también tiene mucha personalidad, o sea, sigue cogiendo cosas del original, ha cambiado un poco, pero, joder, es que para mí, esta año, cualquier cosa que en la que pienses, es mejor, al menos para mí, es cierto que ya ha salido con ciertos bugs, que por eso le deje un poco ahí, en barbecho, porque, eso, os he leído, algunos, que está un poco roto, 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 en ciertas cosas, de hecho, a mí, yo estaba jugando y hay algunos bugs, algunos tontos, de que se mueven objetos de manera un poco, raruna, pero tampoco afectan a jugabilidad, otros un poco más así, como que las líneas de diálogo se van, a veces se quedan muteados, a veces saltan al empleo, es verdad que el sonido se iba, y se dejaba de sonar todo y tal, y eso que ha habido de retrasir, cositas comprensibles en un juego de salida, pero lo que iba, que acabo de ver la escena, es que incluso han metido temas detectivescos, entre comillas, que es lo que le faltaba, que también ha habido gente que lo han salzado mucho, como si fuera la polla, y digo, a ver, esto en Batman ya estaba, pero a mí, el tema detectivesco, o sea, el, no sé cómo decirlo, el aspecto, es un poco Twin Peaks, cuando ya se le va la olla, ¿no? Es un poco así, no sé, pero Twin Peaks es más, es como decirlo, es que, esto es más siniestro, esto no es tan loco, que tiene cosas, a ver, es que no quiero meter spoilers, es un poco así, pero es más, es más terror que, 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 que surrealismo, ¿no? Y a mí, a mí Twin Peaks me encantó la serie, o sea, para que no lo sepas, me gustó mucho, pero esto es diferente, a mí ya te digo, el tema de los, de los perfiles de, de los, de los, bueno, no de los asesinos, sino de los personajes que van apareciendo, y demás, hay personajes que moran un huevo, por cierto, eh, el principio ya de por sí, dices, hostia, esto, esto que es, no sé, me parece que es una, es un juegazo, pero dejándolo, o sea, sinceramente, y me han dicho que queda lo mejor, luego ya hablaré de él más, en profundidad la semana que viene, pero vamos, esto, para que la gente, no tenga, no tenga claro, o sea, que se lo pille ya, es que esto es muy bueno, de hecho me sorprende, el que ha dicho que le ha decepcionado, joder, no sé, para mí es que está, es que es una diferencia abismal con el primero, pero es que por todas partes, es que es otro, es otro nivel, es otra escala de juego total y absolutamente, pero bueno, en fin. Hubo una polémica, una pequeña polémica en Twitter, cuando, cuando se fue a lanzar el juego, que confirmaron, que el juego no era compatible en PC, con tarjetas gráficas, de hace cuatro años, a eso ya se me escapa, bueno, pero, pero yo que sé, a lo mejor es el momento de hacer ciertas concesiones, y empezar a, a saltar ahí las generaciones, Porque si no, que si no salen físicos, de momento no, además no han recalcado, lo de Epic, que es exclusivo, que ha metido sus dólares, para que te lo pillese. Eso ha sido ideita del colega Toyin Sweeney, que tiene, que tiene unas salidas bastante peculiares, megalómano, y no, no lo tiene. Lo del físico, yo que sé, tío, o sea, no, como no, sea que, que haga una tirada, límite de raro, pero ya decían también, que tendría que venir en dos o tres Blu-rays, que, es que es un poco jaleo, pero bueno, yo que sé, yo como, me flipa el digital, y la comodidad y tal, pues tampoco, mi opinión no vale una mierda, pero vamos, sí, pero hay gente, ¿sabes qué pasa? Que hay gente, que a mí me lo ha explicado, que el Open Sadio, pues no está mal tirada, gente que de pasta va con lo justo, ¿qué hace? Muchas veces, se compra el juego en Day One, mientras no esté muy, muy bugueado, por así decirlo, se lo juega tranquilamente, lo revende en lo que le dure, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, lo revende, y entonces claro, le sale bastante bien, por así decirlo. Sí, eso es verdad. Porque hay ciertos juegos, me refiero a este tipo de juegos, que si lo tienes bien, pero que no es que sean especiales, no es un juego de lucha, no es un shooter online, o sea, no es un FIFA, que no es un juego de lucha, no es un juego de lucha, no es un juego de lucha, y ya está, y si quieres jugarlo bien, o si lo quieres conservar bien, pero hay gente que le da igual, o sea, lo único que quieres es jugarlo, es como si pagaras un alquiler caro, que es lo que me han explicado, y digo, pues está bien tirado, la verdad, yo es claro, eso evidentemente es físico bien, no físico mal, ni más ni menos, entonces... Yo es que soy contrario, no voy a pagar el precio de un juego de salida, que esa es otra, que es una cosa que no se comenta, vale que este sale un poquito más barato, pero lo de cobrar los juegos digitales al mismo precio que los físicos, la mordida esa que hacen saltándose los gatos, gastos de producción, y de las carácter y de la caja, eso me parece una estafa en todo el rato. Es un poco como lo de... Uy, el barril de crudo ha subido, tenemos que subir la gasolina. Oye, ahora ha bajado el barril. Ay, sí, gracias, gracias. Gracias, gracias. Esto es igual, gracias, sí, gracias, hasta luego. Y después esto es igual, es como... Ojo, qué caros son los juegos físicos, claro, es que hay que producir, no sé qué, la caja, el transporte, y el digital. Sí, sí, gracias, gracias. Y el digital no es más barato, entonces, ah, no, sí, no, hasta luego. Es el debate de siempre, es que lo dicen en el chat, que da lo mismo porque con las actualizaciones, el disco no va en una mierda, es un bolsa de vaso así, pero tiene un vaso, pero aún así tiene un valor. O sea, quiero decir, lo revendes, es así de sencillo, coges y lo revendes, te bajas el patch y tal, pero lo revendes. Es que es así de sencillo. Hay otra polémica con la que no... que no hemos hablado todavía. Adiós. ¿De Alan Wake? No, 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 no de Alan Wake, pero me ha venido a la mente y si no lo digo ahora se me va a olvidar porque soy idiota. Lector externo de PlayStation 5 Slim, independiente del precio que tenga, no te da igual. 20 pavos, ¿no? era... Sí, sí, que es caro de cojones, pero bueno, mensajito en la caja. Para poder enlazar tu consola con este lector, necesitas una conexión a internet. La gente ha puesto el grito en el cielo. Claro, claro, internet, es como, perdona, o sea, tú tienes una consola y no tienes internet, tú dices una Play 5 y no tienes internet, no tienes nada. O sea, es lógico que para enlazar un disco con una consola, pues, pues, el tema es que encripta el código de serie de tal, del firmware tal, o lo hace exclusivo para esa consola. Doy por hecho que podrás quitar ese lector, ponerlo en otra consola y tendrá que enlazarse de nuevo. Creo que sea una cosa muy problemática. Pero la gente estaba, estaba cagándose en todo porque necesitabas conexión a internet. Sí. Pero... Pero esa polémica duró, duró nada. No, pero había gente que se enfadaba, pero es como, pero vamos a ver, o sea, ¿qué me estás contando? Pero qué coño, o sea, no tienes internet en casa, ¿no? No tienes. No sé, tío. Que por cierto, están apuntando aquí que el juego cuesta 60 pavos y no... hemos dicho, sí. Y no 80, pero aún así también te digo, no son muchos los juegos que salen a 80 pavos reales, por así decirlo. Nadie ha comprado, bueno, nadie, alguna verdad, pero nadie compra juegos a 79. sinceramente. Pero bueno, en fin, muy recomendable. No habéis jugado, ¿no? Aureal y la... No, tío, yo a ver si lo puedo jugar esta semana. A ver si... Vale, yo ya te digo, prometo hablar un poco más en profundidad del que viene, porque ya te lo tenía ahí en barbecho, y he seguido jugando a Super Mario, Wander que le tengo ya ahí a punto que... Joder, no he podido hablar de esa semana, tío. No, no. Wander es una cosa también muy loca. Pero bueno, a ver, siguiente. Vamos ahora con Capcom, ¿no? Dos partes. Primera, que están ya con el... con la evolución del Re-Engine, para que se llame Rex Engine, que yo lo pensé, dije, joder, macho, como lo mejor es más todavía de aquí a poco tiempo, no sé ya cómo decirlo. Ya han confirmado que los juegos que están en desarrollo, actualmente no lo van a pasar, no lo van a usar, van a tener el antiguo, por así decirlo, pero el nuevo ya para futuras producciones, lo van a... lo van a integrar, que yo di por supuesto que lo arrancarán con un Resident Evil, o un DMC, o una cosa así. Aureal, ¿qué te parece ya esta cosa? Coño, viene Brunito, está Brunito aquí en el chat. Está Brunito ahí, te acabo de saludar. Pues, que no lo toquen mucho, a ver si va a pasar como con Unreal Engine, en 5, que les ha salido, según qué cosas, un poco Handel Klander, pero yo todo lo que sea este motor, si es para mejorar y no para estropear, bienvenido sea, ya lo he dicho un montón de veces, este es mi motográfico preferido, me flipa todo lo que hacen con él. Sí, es que es súper versátil. A mí me parece acojonar que puedan hacer un Resident en primera persona, un Resident en tercera, un Dragon Dogma, un Street Fighter, lo que todos quieran, es que la hostia, todo se ve de la hostia, tío, es increíble. Yo para mí, para mí la prueba de fuego fue el de M.M. Cry 5, porque dije, esto es otra cosa, es, sabes, muy, muy rápido tal, y lo mueve a 66 por segundo, sin terminar, con unos graficazos, pero con unos graficazos de cojones que tenía el juego cuando salió. A 120, 120, ¿en serio? joder, chaval, lo que dicen del nuevo motor gráfico es que quieren economizar memoria de vídeo, o algo así, quieren ocupar menos memoria RAM de vídeo, y hacer las cosas un poco, un poco más ligeras y eficientes, eso es. Pero vamos, supongo que el salto será para dejar un poco atrás la generación anterior, y poder aprovechar la nueva generación al 100%. Posiblemente, sí. Supongo que será eso, pero bueno, lo que está claro es que, sin, así pasando un poco de puntillas, esto se mea en la gran mayoría de cosas, sobre todo de cosas AA, por decirlo de alguna manera, que van con el Real Engine 5, por ejemplo. Sí. Es una bestia el motor este. Vamos, para mí esto, o sea, está el décimas, que para mí sigue siendo... bueno. Bueno, lo que pasa es que se empieza a acumular, porque el de Insomniac también, telita. Sí, sí que es dietario, y no... Eso es como, lo hacemos así y ya está, ¿no? Sí. Lo hacemos bajo el motor que hemos hecho, con lo que... No, no. Pero yo creo que es... Yo me quedaría con este porque es más versátil. O sea, si tú piensas en los motores gráficos, son más o menos del mismo par, lo que suelen hacer, y no hay tanto. Es que Capcom, lo de siempre, es que te ha sacado un juego de lucha, que se ve que te cagas, el Dragon Dogma le jugué y era diferente, no es un... ¿Cómo decirlo? No tiene los graficazos de Final Fantasy XVI, pero joder, se ve muy bien y es otro corte. Y luego están los Resident Evil, los DM Cry, que eso es una cosa también de locos. Ojo, y esto que estás mostrando, que pensabas que el motor iba a dar problemas en Switch, que por eso sacaron los juegos, los Resident con la nube, y te sacaron un Monster Hunter con el motor y tan ricamente el Rise. O sea, que no... Que además es de lo más pepino en Switch, por cierto. ¿Qué tal Monster Hunter Rise, tío? Muy bien. Es que como estoy jugando al Monster Hunter now, ahora me están dando ganas de coger el... de retomar el World. Pero es otro rollo, no es el World, eh. Es un rollo diferente, eh. Pero que es como más lineal, más directo, ¿no? Más a la antigua usanza, con cosas nuevas, por así decirlo, sin la pereza. Es como lo... A ver, como lo que recuerdas que eran los juegos de Play 2, por ejemplo, o de PSP, pero actualizado. O sea, con esa agilidad y ese tipo de cosas, pero bueno. Guay. Joder. Décima. Hablando de décima. Muy bien. Bueno, el motor gráfico décima este es el del Horizon, no solo. Correcto. Trending. Sí. Que lo de Clash, el Horizon, el Forbidden West, este... Yo todavía no he visto nada que se acerque. Bueno, Spiderman 2. Spiderman 2. Sí, lo que pasa que Spiderman 2 no deja de ser... Ciertas escenas, diría, ciertas escenas de Spiderman 2 si te vale el matiz. Venga, vale. Ciertas escenas. Hostia, mira, el Reverse este también tiene... es el motor este, ¿eh? Sí, bueno, pero coño... Oye, yo jugué a la beta aquella y me lo pasé bien. Lo que pasa es que... Sí, porque están con los... Me acuerdo que le hablabas que están desproporcionados el tamaño de los escenarios y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Para veras que presto atención aunque no me importe una mierda lo que estás hablando. Es verdad. Luego te voy a preguntar por el Finals, ¿eh? ¿Cuántos personajes hay? Tres. Y uno debe ser un panda o no sé qué mierda. Sí, venga. Poco más. Poco más te puedo decir. Pero bueno, el rumor importante en teoría, más allá de que esto está confirmado y ahora viene el rumor, es que hay insiders o no sé qué mierda que dicen que Capcom va a lanzar un pepino, un juego sin anunciar, para dentro de poco y que en teoría sería para dentro de este año fiscal y que yo sepa los japoneses se lo suelen terminar el 31 de marzo. De marzo. Entonces, ojo, cuidado. O sea, si me dijeras que es uno de los que más o menos están anunciados pues voy a decir ¿Vale? Está Bruno con Godhan, tío. ¡Qué cabrona! Es que esa gente está enferma. Los de Godhan están todos enfermos. Los tres. Los tres. Los tres fans, efectivamente, que son Bruno, Akal y Aureal, para que no lo sepa, están enfermos con este juego. Madre mía. El juego más sobrevalorado de la historia para estas tres personas. Es una cosa, tío, de locos. Pero bueno, en fin. Qué loco el rumor ese, ¿no? ¿Qué coño? O sea, ¿qué pueden hacer? Si ya todo lo que queríamos, un remake o algo así, yo creo que ya está todo hecho. Y ojo, que encima dicen que es triple A, o sea, es pepino. No es un juego que digas la colección de yo qué sé, de cosas de Capcom que están muy bien, tipo, yo qué sé, el Apolo y Astro. Otro más. No, no, dicen que es... El Dino Crisis, por ahí, el señor Cuyo. Ojalá, donde hay que firmar. ¿Os imagináis fuera coña el regreso de Dino Crisis? Es que eso sería muy grande. O de Onimusha, en plan con Ren, o sea, metiendo pasta, metiendo dólares ahí en el desarrollo. También han dicho que lo del motor Rex, este tenía relación con Tiranosaurio Rex. ¡Hala, La gente ya... Eso lo he leído, ¿eh? Eso lo he leído, no me lo he inventado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Un insider también, ¿no? Sí, un outsider, yo creo. No sé, se admiten apuestas, así una rapidita. Lazarín, primero, ¿qué apuesta real? Y lo segundo, ¿qué te gustaría? Que no lo mismo. Hostia, qué complicado. Hombre, a mí me gustaría un Dark Stalkers, pero es que ya con el Street Fighter 6 ahora no le iba a hacer ni puto caso. Bueno, pero eso me vale. Porque es Final Fight. Un Final Fight, ¿te imaginas? Un Final Fight bien hecho. O sea, tipo Tortugas. Sí. ¿De ese estilo? Sí, sí. O sea, le pega más tipo Streets of Rage 4. Pero... A mí me gusta más. No sería un AAA, pero hostia, molaría mucho, ¿eh? Sí, además veríamos un... Pues una cosa más para el motor gráfico, tío. O sea, un Víctor más 2D tal. Bien, me mola. ¿Y qué crees que va a ser? Creo que va a ser. Hostia, tío, qué difícil. Es fácil, di mentira y ya está. Queda como Dios. Code Verónica. Hostia. Palabras mayores. Tomar por culo. En teoría toca nuevo Resident. Ojo, cuidado, ¿eh? Toca nuevo Resident. Aureal. Yo, por querer, querría otro débil. Pues me cae. Sería... Me haría muy feliz. Creo que esto es solo un rumor que no va a haber nada. Ya. Ya van con este... con el Dragonstore y que saquenme alguna cosita más. sacarán alguno pero no creo que llegue para el año fiscal. Y... No, pero ese no... No, tampoco. Y que sea probable por lo que decías tú. Ya toca Resident. Por lo menos un anuncio. Lo nuevo y... Aunque sea ahora todos los remakes pero que digan por dónde van a tirar. Pues en mi caso, yo ya lo he dicho, Onimusha o Dino Crisis pero de nuevo no remake. O sea, yo creo que sería la polla eso. ¿Y por qué ha puesto Toca Resident Evil de tocar algo? Que si sale un Resident Evil 9... Lo que pasa es que no se ha visto nada, no lo sé, pero bueno... O Resident Evil 9 o que uno de los que tienen posiblemente Dragon Dogma 2 pues que entra en año fiscal pero entonces no es Anunnions entonces no vale por así decirlo. Claro. No sé. O el que han dicho pero es que el que han dicho el de la habitación oriental que no me acuerdo ni cómo se llama y tal es que ese no es triple A entonces ese no... Claro. Aunque saliera no entraría dentro del juego este por así decirlo del humor. Pero bueno, en fin, ya veremos. Más cositas y ya acabando. Venga. Ha aparecido la patente de Nintendo con un modelo nuevo de se supone consola que para que la gente lo sepa sería parecida a Nintendo DS es decir, con doble pantalla y que se abre de concha. Evidentemente lo que más llama la atención de lo que se ve es que no tiene botones. A lo mejor simplemente la patente no hace falta que nos meta pero es muy raro solo aparece el stick o lo que parece ser un stick o dashpad o llámalo como sea y luego cuando se cierra tendría otra pantalla más es decir, sería la primera consola con tres pantallas o me equivoco. Lazarín. Sí, sí, sí. O sea, a ver, por la patente parece por fuera un Galaxy Z Flip de estos. Sí, sí. Bueno, no, el Z Flip es el que se cierra así. Te digo, si uno de estos que se abren no se puede llamar. Es como un libro y luego por dentro es como una 3DS. Es una cosa muy loca. Bueno, 3DS un poco más ahí redondeada y tal pero es muy loco porque yo pensaba cuando me lo has dicho antes del programa pensaba que era una patente de hace 12 años que ha surgido pero al parecer es bastante nueva. No sé qué coño será, tío. Es muy loco pero llama la atención, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo qué sé, es como hacer una Switch con doble pantalla o es que no tiene mucho sentido. No sé. O sea, a lo mejor se quieren mover de nuevo en la Switch 2 como top y hacer una nueva 2DS, 3DS o que se llame 4DS para juegos más pequeñitos, tío. No lo sé. Es que lo veo yo es que eso me tiene yo creo que o es un móvil o algo de eso fuera de coña es algo que no tiene que ver. Ya está. Ya está. Poniendo sus putas mierdas para quien no lo está viendo. Están quemando una que es una Wii U, ¿no? Una Wii U. Mira. A la parrilla sabe mejor. Cómo le mola Aureal, ¿eh? Todo lo que sea Nintendo a la hoguera. Qué bien. La compañía esta, sí, sí. Ahí va. Ahí va. También, también, también. En fin, que oye que Switch también convivió un par de añitos, ¿no? Con 2DS y 3DS. Sí, pero Nintendo dijo recién, bueno, recientemente hace ya unos años que era una bendición tener solo desarrollar para solo una consola porque así ya tenía más capacidad de creativa. Hot Nintendo. Pues sí, hombre, es que es meterse ahí en camisa de once varas otra vez, complicarse la vida bastante, pero bueno, tienes, yo creo que tienes mercado ahí para llegar a muchísima gente y dices, bueno, pues vamos a abrir otra vía, vamos a seguir vendiendo consolas por otro lado y vendemos el doble, no lo sé. O sea, que tú no ves en ningún caso que eso sea Switch 2, ¿no? O sea, de ser algo aparte. No creo que sea Switch 2. O sea, no tiene sentido además porque si la haces compatible con la primera, ¿para qué quieres dos pantallas? O sea, ¿qué coño vas a hacer? Esa, tres pantallas. Bueno, sí. La pantalla de fuera bueno, pero luego las otras dos. Yo iba por ahí. Es que hasta el salto de la vida yo creo que se demostró que la doble pantalla no valía para nada en el 90% de los casos, ¿no? Sí, la verdad es que en muy pocos títulos se aprovechó como realmente se tenía que aprovechar, pero bueno. Y ya está, ¿no? A ver, Aureal, ¿entre vídeo y vídeo te interesa o quieres opinar algo más allá de que explote Nintendo en general o no? No, entre Cole y Cole, lechuga. Hostia, esa consola ha salido del lodo, tío. Qué maravilla. Y además que le ha puesto una cosa bonita que la va a restaurar y la va a dejar como... Es una maravilla. Solo puedes jugar al lodo de Runner luego, tío. ¡Ay, madre! En fin. Pero yo, en serio, me parece una buena idea que si se lo montan bien podrían petar el mercado si sacan tanto una portátil como una Switch 2, pero al mismo tiempo lo veo un poco contraproducente porque cómo iban a convivir si el modelo de Switch 2 iba a ser una cosa similar, también portátil y con dock. No sé, tendrían que plantear algo que fuese muy atractivo y muy chulo. Oye, que sea lo mejor. A lo mejor te sacan un rollo mini en plan compatible con todo lo de 2DS, 3DS y tal con tienda digital para descargarte los jueguecitos de toda la vida. Y mi pregunta es, perdón, que te interrumpa, ¿a quién coño le importa ahora mismo una consola que sea compatible con 3DS y 2DS hasta esa altura de la película? Más allá de los fotofreakies que estamos aquí. No lo sé, tío, pero imagínate que haces eso, pues una Game Boy una Game Boy nueva que lo que hace es que te juegas a todo lo que salió en Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance en la pantalla exterior y en la de dentro a 2DS y 3DS. Hombre, en serio. Joder, han sacado Game & Watch de Zelda, de NES, de Super Mario y de NES. Sí, claro, una cosa que fuese pues muy de nicho, como las portátiles, las versiones estas mini que han sacado de las últimas y luego aparte pues tirar, ir con todo con lo de Switch 2. Sería... está sembrado el sci-fi hoy, vaya con la roña. Pero para que no lo sepan, dice que San es 3 en japonés y como es una plegable que estamos ante la nueva Nintendo Sandwich. Está mentirao, esa. En fin, yo apuesto por eso, yo apuesto por una mini nueva compatible con todo que te lo descargas de internet y ya está. Con todas las consolas portátiles de Game Boy. Yo apuesto por una vía nueva que no sea consola per se, que esté más ligado al tema móvil, eso llámalo X. Messi, te saca un Nintendo tiro el iPhone por la ventana y me lo compro. Yo saca un Nintendo iPhone y soy, vamos, a muerte con eso. Aunque no funcione, yo voy a muerte con eso. ¿Y tú, Oreal? ¿Tú vas a quemar eso dónde? ¿Qué vas a quemar eso? Yo pondré los vídeos porque yo no voy a apagar por eso. Pero sí, a mí me molaría una mini o que hice el azar. Yo le vería mucho atractivo una que tirase del catálogo de 3DS y en general. Y ya, y ya para terminar, Sony en el mercado portátil que se ha estado ahí hablando de hace bastante tiempo y más con el tema de portas, los rumores que aparecen al principio hasta que se desvaló, se desveló lo que ha terminado siendo, la historia. La mierda que has tirado. La puta mierda esa. Lazaro, posibilidades de 1 al 10 de que Sony haga una consola portátil nueva. Uf, esto va a ser como lo de Capcom de antes, ¿no? Como que lo que yo quiero que pase es 10. Lo que va a pasar es menos 5, tío. Lo que, lo que he dicho siempre, que el prototipo de esto era, como decían, Light, lo llamaban Light. Quién sabe si se harán alguna cosita x86 como la Steam Deck. ojalá lo hicieran, pero bueno, no, 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 no. Últimamente son especialistas en no cumplir los sueños de sus, de sus, de sus fans. Así que me temo que no. Correcto. Aureal. Sí, yo creo que no se van a meter en más movidas, van a ver quién pica con la engañifa esta, que por cierto, a colación de esta noticia de Sony, ha salido el rumor de que ahora que ya se va Ryan, aquello que iban a decir vamos a invertir 800 mil millones en Games as Service, vamos a recular un poquito, que esto igual no nos sale tan bien como tenía previsto el amigo este de los vinos. De hecho, he leído Sony, de nuevo, voy a buscar la noticia por ahí, porque es bastante guay, en plan, Sony ha decidido volver a concentrarse en juegos con experiencias para un jugador y tal, y ya lo que hace bien al Games as Service. Es que lo que hace bien, sinceramente. De hecho, que ya habrían hecho movimientos en ese sentido, es decir, que ya estarían contactando con Sega y con Bandai Namco para reforzar esa línea, ese tipo de juegos. Hostia, sí, 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 uno de los rumores, me acabo de acordar, que le había encargado hacer un wipeout a Sega. Ah, es verdad. Hostia, yo creo que lo hemos comentado en el chat, yo me he enterado por eso, creo que ha sido el vinagre. Sí, 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 lo del wipeout de Sega y no sé qué otra cosa había, había otro juego que le habían encargado a Namco, creo. Nada, o sea, no era un juego determinado, le habían encargado cositas de su propia IP, o sea, de sus propias propiedades intelectuales o sagas o lo que queráis llamarlo, o como queráis llamarlo, a Namco. Sí, porque además ha habido movimientos en Sony, no sé, se ha ido una que llevaba muchísimos años, fue una muy veterana y en ese sentido habrán dicho, a ver, se acerca el final del año fiscal, ¿qué es esto? 800.000 millones en gas, vamos a ver, vamos a replantear esto un poquito. Pues sí, vamos, a mí me parece que lo de recular si deshace con cabeza de tiempo está muy bien, o sea, lo de huir está mal visto, a veces hay que huir, ya está. claro, y es que además le vendrán las cifras de ventas de, joder, ¿cuánto ha vendido el Spider-Man 2 en nada? Dos millones y medio, ¿no? el fin de semana. Sí, récord total y absoluto, o sea, es que es así, para... Coño, es que claro, con las cifras en la mano tienen que decir, joder, vamos a ver si podemos potenciar esto un poquito en el sentido común. Pues lógico, pero bueno, en fin, que... Vamos a terminar, ¿no? Espera, que tengo humor aquí recién salido del horno. Jugoso, a ver. Sí, tío, un insider coreano, o sea, a lo mejor es una gilipollez, pero bueno, ahí lo dejo. Dice que la nueva Switch se va a llamar Nintendo Super Play, Super Nintendo Play, algo así, que va a tener los botones como la Super Famicom, la Super Nintendo, los colores y tal, que Switch ya lo tenía, pero bueno, yo qué sé, y que será una consola híbrida, pero no tendrá un dock, que supongo que a lo mejor pues la conectas con un cable y ya está, o no lo sé, eso es lo que... Hasta ahí puedo leer. A mí lo del nombre no se lo creen ni ellos. No, no, esto es una gilipollez como un piano, pero lo he visto aquí y os lo tenía que contar. Ya estaría. Muy bien, ya te digo, no le ponen nombre de Nintendo que se llame Play, ni de coña, entonces... No, claro. Tienes cero credibilidad el rumor. Eso es verdad. A mí no es en mi opinión. Conclusión, la farlopa coreana no es de Fiat. Perfecto. Es una buena conclusión, la verdad. Pero oye, lo de Super Switch, lo de Super Switch a lo mejor, oye. Super Switch. Super Switch. No. No. No me gusta nada el nombre ese. Nada. En fin, bueno, vamos allá. Y vamos a ir a ser corto esto, ¿eh? Sí, bueno, estamos en tiempo. Vamos con gameplay rapiditos con juegos como The Gap, que esto lo he metido por mi querido Aureal. A ver. Sí, a ver, ¿qué te parece? Es un poco siniestroide, pues es la ración de... Siniestroide. Miendo, tipo terror, o sea, no de siniestro de gótico, quiero decir de... Sí, pero no. El PT nuevo, el PT de la semana. No, no estoy de acuerdo, o sea, aprecio el intento, pero lo veo un poquito más rollo psicológico de ciencia ficción. No sé, no me ha convencido mucho, la verdad. A mí no me ha convencido nada, pero eso, una cosa no quita la otra. Me parece una chusta, pero hecha en dos tardes. Bueno. Sí, sí, Lo he metido por ti. Mira, mira qué bonita ahí la boda, y el simbolismo y el tal. Ahí estamos. ¿Cuántas mierdas hemos visto ya como esta, tío? Y lo que nos queda. salen varios, tío. Y lo que nos queda. Es acojonante, tío. Correcto. Y ya te diste, no está repetido, creo. Ves, vas a ver. ¿Qué te parece la Zanin? A mí me parece la puta mierda de todas las semanas. La basura de primera persona de pseudo-terror de la semana. Eso es. Bien definido, de pseudo-terror. Correcto. El gapo. Oye, y uno que ha salido, que también vaya ideita a sacar los temas, uno de terror que se llama Stray Sadows o tal, uno que decía, sí, sí, el heredero de Silent Hill, pero que lo están poniendo a caldo, que dice que es una mierda horrible. Pues normal, no sé. ¿Has salido ya o qué? Ha salido ya, sí. Ah, es que, ¿cómo se llama, tío? Stray algo, no, es el que se confundiendo. ¿Cómo se llama? Sí, lo que pasa es que no sabía que había salido ya, la verdad. Vamos, tenía una pinta un poco regulera, y si no tengo ya, pues no sé de lo que estáis hablando, tío. Sí, yo, yo sí. Es uno que se juega en tercera persona, la verdad. Pero bueno, en fin. Siguiente. Cry Máquina. Este ya, este es poco, por mi. Cry Máquina, tío. Cry Máquina. Este es más de, es más de. Stray Souls. Stray Souls, es el que decís. Sí, sí. Bueno, una pinta. No sabía que había salido lo que se vio en trailers y demás. La banda sonora de Akira y Maoka, ya está, con eso ya estaría. Así lo vendía. Una de las capturas del juego, a ver si se ve ahí. Hola. Es como, joder, me lo ha vendido, tío. En fin. De mierdolo. A ver. En fin. Bueno, el Cry Máquina este, que este es más de mi, más de mi gusto. No sabes muy bien ni de qué va, sinceramente, pero como es así futurista y meten estética anime y encima luego es tipo combates en tiempo real Hakan Slash tal, pues se mete. Sí, pero para llegar a los combates te tienes que tragar aquí una buena mierda. Pajaza. No, es para meterte en ambiente con la, pues eso, con la, con la basura. En esta, sí, básicamente. A mí me mola. A mí este juego me fuera de coña, le probaría. Si hubiera beta, este sí le probaría, Sí, este ya ha salido. En serio. Sí, sí. En serio. Lo hice al final del trailer, y esto ya está disponible. O sea, que no le han dado mucha promoción, ¿por qué será? Ya, esto es carne de estimo, ¿de qué? Sí, me la voy a probar tal que ya. Tal que ya. Esto me mola. Animes futuristas, es un basurón, eso, madre mía. porque a ti, Lazaro, cuando ves gente, o sea, tú cuando ves algo anime, ya mal. Puf, sí, ya me, sí, se me cierran los poros, tío. A otra cosa, y ya está. Es que el combate no sale hasta, bueno, se está acabando el trailer. Sí, es como, joder, pues a lo mejor puede haber explotado un poquito más, ¿no? Pero no pintan muy mal. Pero bueno, no sé. En fin. Anime futurista, y peleas el tiempo real bien, compro. Se llama como, como cuando salías a tomar algo en la adolescencia. Hacia donde nos hablamos, algo decía, allí, Cry Máquina, y nos echamos una partida. Madre mía. Eso ya, es que ni con, ni con Superglue. Es peor que, que había pensado yo, que quería decir por pudor de, Cry Máquina, que te cuenta. Madre mía. No sé cuál es peor de los dos, ¿eh? Hostia, chaval. Joder. Uf, qué bien. Menos mal que el programa va a ir rapidito, porque de aquí a, a una hora, Palmaid. Far Cry Máquina, tío. Eso todo junto. Y lo de Far Cry, porque sí. Far Cry, por Cry, o Far Cry. Far Cry. Far Cry. Me toma el por el culo. En fin, acabando. Siguiente, Sanabi. Este sí que es simpático. Este es por ti, Lazarin, aunque no te lo creas. Este es simpático. Lo he visto ahí, de Reogín. Este más, este más para ti. O sea, por lo menos es. Y es de, es de los de Lays of Pi, ¿no? Neo With. Hostia, pues no lo sé. Sinceramente, sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¿O son Nexon? No, no, sí, yo creo que es Neo With. Bueno, ya qué sé. A ver, lo voy a mirar. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Este es el, el bueno de los cuatro. Al menos el... Es guapo, es guapo. Es puesto tal cual. O sea, tiene buena pinta, buenas animaciones, ¿no? Buenos fondos. Ahí, a mí la estética de este incluso me gusta. Sí. No voy a correr mucho cuando aparecen coches que vuelan y tal bien. Lo único que, el único problema que yo veo con estos juegos, y pregunto, ¿nos cansa ahí ya un poco del típico, ¿cómo decirlo? Plataformas Llámalo X con el puto dasheo. O sea, todo el rato tener que hacer dash a poder ser con el stick derecho y el botón y el R para tal. Es celestero, celestero, eso. Pero bueno, si está bien, es celestero, tío. Pero si está bien hecho, mira, tiene gancho como en Halo Infinite, tiene el dash de celeste, tiene muchas cosas. A ver, es muy bonito y yo creo que será muy divertido jugar, pero bueno, no lo sé. Sí, lo que pasa es que da la sensación de que jugamos a este género en concreto que es muy nicho, como que son todos iguales. Los géneros, o sea, los juegos ya parece que cuesta un poco distinguirlo más allá de la estética. Pero en este pit también, por lo menos tiene... Definitivamente sí es de los de Neobis, Ok. Fin. Aureal, ¿este te mola o no? O sea, de los de Lies of Pi, perdón, que es Neobis. Es más decente del lote, pero no me termina de convencer. Sin decir que sea malo, pero no es para mí. O sea, su date, ¿no? Exacto. Esto sí, sale en noviembre, muy bien puesto. El 9 de noviembre, ¿no? Para que no se entere ni Cristo o Dios y ya estaría. Bien, bien, por ahí, bien. ¿Que quieren vender poco? Bien tirado. Muy bien. Pero no se parece a nada a lo que está saliendo Tocho. Yo creo que es un mercado, o sea, tiene un hueco ahí en el mercado. Sí, tiene un hueco que entra, pues no sé, cinco pesetas aproximadamente. En fin, siguiente. Ya terminamos con, ojo, cuidado, Universe for Sale. Madre mía. Que esto es una, sí, efectivamente, es una... La mierda que no podía acordar. La mayor mierda por la dejo, pero al final, básicamente. ¿Qué os parece la estética para empezar? Galletera. Deliciosa. Magnífica. Es una cosa... Rompedora, Espera, cuando salga el protagonista, ¡Ay, ay, ay, qué asco, qué asco, qué depulsivo, ¿eh? Es un esqueleto que le han plantado un trozo de pasta en la cabeza ahí, no sé. Han dicho, vamos a diseñar el protagonista más repugnante que se nos ha ocurrido. fíjate, ¡ay, madre! Y con puzzle, ¿cómo te gustan? Un puzzlecito, un puzzlecito, qué bien. Qué bien. Mira la animación, a ver. Es que lo de las estéticas estas me dan... me causan un rechazo. Es el juego de autor, el juego de autor, básicamente. Para Carlitos, tío, para Galletita. He de decir que era para Galleta, que creía que iba a estar al final no ha estado, pero este era para nuestro querido... Galleta, con patatas, esto lo puedes tomar con leche, bien mojadito, y ya... Para adentro. Maravilla. Qué asco. Efectivamente. Muy silencio, Y ya estaría. Oye, vamos bien, dos horitas aproximadamente y vamos con el solomillo. Ya lo he dicho, hoy bajamos de tres horas. O sea... No te pilles los dedos. Hoy bajamos de tres horas. Bueno, top con las mejores y peores intros, que es un top que... Es que Martín Delgado es... Yo creo que este es el de Evox, que va dejando ahí... Todas las semanas va dejando casi todas ideas para tops. Entonces, lo que voy a hacer... Estoy intentando apuntarlas porque luego los digo, digo que es de algún seguidor y tal, y se me olvida el nombre. Entonces, lo voy a intentar apuntar para decir, pero bueno. Y como siempre, pues venga, la salina empieza, luego yo y luego nuestro querido Aureal para el final. Arranquemos. La verdad es mejor. A ver, yo... A ver, a ver... He tenido un problema con... Venga, empezamos con el disclaimer. He tenido un ligero problema con la memoria para las intros mierdas. a ti lo malo te cuesta. Lo malo, sí, tío. O sea, yo soy una persona involuntariamente optimista. Sí. Y toda la mierda, se me olvida y me quedo con lo bueno nada más. Así que... He cogido tres. Hay uno que incluso no tiene por qué ser malo, pero... No te mola. En retrospector es un poco feo. Y de buenas he cogido cinco. Ahí has llevado bien. Y me he dejado como alternativa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea, que puede haber hecho mucha buena. Voy a decir las rápidas. Yo voy a decir los diez, te lo digo para que lo sepas. Y me ha quedado como... Sí, pero rapidito. Estamos tres, estamos bien de hora. Podemos tirar perfectamente. Así que dale con el... Bueno, venga, va. Dale con lo bueno. Vamos a arrancar con los cinco buenos. Y luego, si hay que meter un bonus, bonus fracas, tío, se mete bonus fracas. Me parece bien. Voy a arrancar... Esto, o sea, según me han ido venido, o sea, me han ido viniendo a la mente. Vamos a arrancar con Nosferatu de Super Nintendo. Porque Castellvania, pues, coño, si es que ya había alguno de donde lo iba a meter. O sea que... Yo he estado a punto de meterlo, pero... Además tiene una onda sonora muy guay. Pero no lo he metido, el de Super Castellvania 4, no lo he metido. Y esta me mola bastante, esta intro, por cierto. Es que esta intro es muy guay. Es que los últimos años de Super Nintendo nos dejaron... Nos dejaron alguna cosita muy guapa. Es que esto mola mucho, tío. Y la banda sonora es la... O sea, lo que no sé es... La gente, tío, o sea, era un poco Guti, ¿no? Jugaba un partido de la hostia y luego se tiraba diez años sin tocar bola, ¿no? Es lo que hacía esta gente. Ni tan siquiera, o sea, tocaba bola, pero mejor que no la tocara. Porque hay cosas de Z y tantas mierdas de Z. Pero por eso que tenía genialidad ahí puntual. Sí, sí, sí. traca, traca. Pero bueno, pues eso. Nos fue a la tu Aureal de Super Nintendo que no está más. Ah, qué bueno. Maravilla. Es buenísimo este. Puede haber alguna cosa más, pero... Pero tú, que era de Super Nintendo. Oye, es Aureal. Este es buenísimo, joder. Bueno, no sé. Por ser de su amiguito, no por otra cosa. No, no, porque este es un juego que además era rotito, pisos persia, pero gótico. O sea, guapos. Pero con hostias, pisos persia con hostias, que tienes ahí unos combos y unas cosas. en fin, una... No, sí, hacerte lo de una sentada era jodido, pero bueno. Era putísimo este juego, era super puto, pero bueno. Venga, vamos a por más, chavales, que me los quitan de las manos. Este lo voy a pisar, no lo voy a pisar a los dos, segurísimo, pero había que meterlo, porque, bueno, la verdad es que he metido muchas cosas de Play 1, pero es que, claro, fue el momento del full motion video y esas cosas. Lógicamente. Y aquí había que meter esto por muchos motivos. ¡Olé! El primer Resident Evil, la versión japonesa, además, con todo su gore y la... Esa introducción a los personajes acojonante que hay. He de confesar que, aunque me encanta esta intro, casi la meto en la de las malas. Porque... Es que, ves, es que yo tengo una en las malas que también podía ser reversible, ¿eh? A ver, esta intro tiene, se la tiene cariño por ser la primera, pero, a ver, en su día era mala, o al menos a mí me daba vergüenza ajena, al menos para mí en su día. Yo no la metí. Es que de mala es buena. Es que es eso, le tira mucho cariño. Eso puede ser, pero esto era muy malo, muy malo, sobre todo cuando aparecían los actores que decían, madre mía, me acuerdo de Barry que era patético, pero... Voy a poner la presentación de los pasos de gestión, que es lo mejor, pero... Bueno, está la parte, a ver si... Esta parte, que es la de... Estamos aquí investigando y el helicóptero dice una polla, me voy a decir, no, 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 no. Es que mira cómo baja. Es que esto parece un vídeo musical malo de los 80, ¿no os parece? Pero malo, malo, ¿eh? La mansión, ¿eh? Madre mía, sí, sí, la mansión, que es un dibujo ahí con niebla para que no se note. Vamos, va. Ah, qué caro de arco pongo. Es que es una vergüenza, pero esto era malo en su día, que había gente que lo defendía y dice, esto es nec, no lo defiendas, te era muy malo, muy malo. Esto era ridículo, pero... Mira, 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 mira las orejas ahí. Es Antonio de Electronic Arts, ¿eh? ¿Te acuerdas de Antonio de Electronic Arts? Es él. Ah, ¿Cómo hace con la cabeza? Y Wesker, bueno, cuidado, ¿eh? Que se queda como, bueno, acabamos ya, ¿cómo va esto? En fin, Resident Evil. Está reversible. Últimamente, te digo, eres experto en... Sí, es reversible. En toques reversibles, ¿eh? Es cierto, es cierto, pero, joder, es que nos dio muchas alegrías esa intro. En fin, aquí he dudado y solo he puesto una entrega de la saga y no sé si si os la habré pisado, espero que no, porque tiene su sentido y su sensibilidad. No. Final Fantasy VII Remake. Ah. Yo sé que Final Fantasy VI y no sé qué. Actual no he metido nada. Otro y no sé qué, no sé cuál, pues. A ver, estoy intentando poner la pantalla completa, a ver si me deja. A ver si te deja el ordenador y deja de petar, que como si va a estar y se revienta. Sí, sí, va a explotar seguro, ¿eh? Final Fantasy VII molaba mucho y fue la hostia en su día, pero ver esto hace un par de añitos cuando salió, a mí se me saltaban las lágrimas, literalmente. O sea, a mí esto me pareció la hostia. Además, todo con imágenes generadas en tiempo real y no sé qué. esto es una cosa espectacular, tío. A mí me pareció increíble. Yo he de decir que porque no he caído y porque estaba pensando en cosas más clásicas, pero esto sí lo podrían haber metido perfectamente, la verdad. O sea, es que la intro del original es para meterla, pero la del remake fue como volver ahí a esa intro y disfrutarla de otra forma y no sé, la nostalgia, no sé. Yo creo que en el tiempo real, ¿no? Es que no estoy seguro ahora, ahora que la veo digo, está demasiado bien hecho esto. Sí, sí. Pero sí, ¿no? Hombre, con un poquito de sus shaders y sus cositas, pero sí. Sí, aparte, aquí el zoom este, me parece la polla. Esto ya es una animalada. Esto es muy loco. Correcto. Y la música, por cierto, hay que decirlo, la música es la polla en verso. De acuerdo. Es que es la hostia. O sea, había, estaba a punto de meter el 8, estaba a punto de meter el 6, que seguramente metáis alguno de los dos, pero me quedo con esta por la sensación así más cercana en el tiempo y el puntito nostálgico. Bien tirado. No se me ha ocurrido, la verdad. Es que el azar sorprende a veces y todo, es impresionante. A veces parezco menos gilipollas a veces. A veces hay gol en las gaunas y todo, sí, correcto. Total. Y, hombre, ya lo has dicho antes y efectivamente Tekken no podía faltar. Y Tekken 2, que fue mi primer juego de PlayStation, esta intro me la vi 15 millones de veces y aún teniendo cositas raras, tiene así alguna cosa fea, esta banda sonora y esta intro en su día fue una cosa acojonante. un inciso que veo que has hecho como yo coger las versiones que han rescalado con IA que se ven de puta madre. Esta sí, esta es rescalada. Sí, porque ha salido, la he buscado y me ponía rescalada y digo, pues venga, la rescalada con inteligencia artificial que se ve de la hostia. Hay algunas, sí, y hay algunas que aguantan de puta madre y esto, joder, a pesar de que es de la época de Joder, además que aquí pegó la saga un subidón bueno y eso era una maravilla. Bueno, es que pegó una hostia importante. Hombre, es que Tekken 1 en Play pero era muy feo. Tekken 1 era un juego. Tekken 1 es lo que hablábamos antes, tío, como lo del Spiderman. Tekken 1 es el Assassin's Creed que bueno, que apuntaba pero todavía no estaba terminado. el King borracho, es que es una maravilla. sí, el otro, venga, a trabajar. Venga, tira para arriba, hombre, estás ahí perdiendo el tiempo. En fin, pues eso. A ver, ¿qué me queda? ¿Qué han envejecido mal? Pues, muchas sí, la verdad. Os pondré una que molaba luego en las malas y que evidentemente he envejecido mal. Me jode no haberme acordado de más intros de mierda porque tengo en la mente como animaciones asquerosas. caras asquerosas, sobre todo cuando empezaron los vídeos estos en Play 1 que madre mía, pero es que no he sido capaz de dar con ellos. Bueno, vamos a acabar con una que os voy a pisar. Tengo clarísimo que os la voy a pisar alguno de los dos. A ver. que cargamos. A ver qué cargamos. A ver qué pone. Me estoy comiendo el anuncio ahora. Muy bien. Habría que replantear este tema. Está pisado. Hombre, que alguna se pisará. Espérate que está inevitable. No, no, está os la piso, os la piso, pero seguro. Dilo ya, coño, que puedes hablar aunque no es que me ponéis de los nervios, tío, de verdad. Ay, ay mamá, ¿qué será? Está la soledad. La soledad, chaval. A mí me da igual. O sea, es que inmediatamente después de leer el mensaje de tenemos que hacer este top, he dicho, ya está, ya está. No hay más. O sea, me parece la muy, la canción correada de cero porque no es ni licencia ni por un grupo ni por un músico, bueno, no sé quién la habrá hecho, pero de la nada que es acojonante y te pone los pelos de punta y el ritmo de la intro es acojonante, te presenta a todos los personajes en dos segundos cada uno, saber de dónde salen, qué hacen, a qué se dedican, cuál es su vida y esto, o sea, esto es del 97, puede ser, 96, 97, bueno, sí, yo creo que será 97, 98 como mucho. Es que esto, es que es lo que, es que es lo que dices tú, Lázaro, que en un par de segundos ya sabes las circunstancias de cada uno. Sí, es que eso es la hostia. Daqui que es cazadora de demonios, el otro que lucha porque es que es una cosa, yo he estado dentro de la hostia a una sensación que tenía como en la primera Playstation que decía, joder, esto es un salto respecto a la decisión, esto es algo muy especial la consola que tenemos, es que fíjate en la intro que tiene el juego este, que lo tengo aquí el disco y que luego el juego la apoya en sí y es una cosa muy especial. Muy loco, tío. Qué emotivo, Laureal. ¿A que sí? Pero sí, qué emotividad. Don Raco. Y esto, tampoco le quitemos mérito a Namco, que todos sabíamos que cada vez que salía un juego de Namco fuera una conversión o no, que la intro iba a ser algo acojonante, es que yo creo que eran los mejores en aquel momento, eran estos. Es que se nos ha olvidado, pero antes de ser Bandai Namco, Namco en su día tuvo, no sé, cuatro o cinco años que es que hacía cada vez que tenía unas pedazas a los de la hostia. Fueron la Konami de los 32 bits, tío. Sí. La Konami de 16, pero Namco fue la Konami en 32. Para mí, sí, pero es que Konami también estaba en 32, entonces no me vale. Y aparte Konami es que era muy especial, para mí Konami en 16 bits es que era una compañía muy especial. Sí, es verdad. Para mí, pero bueno, Namco estaba un poco ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaban cosas muy guays, muy guays. Correcto. Pues hasta aquí mi top, que os voy a decir. Pero no vas a meter el bonus así rápidamente, aunque sean mensuales, es que tengo curiosidad. ¿Hubo algún bonusito? Es que no quiero pisarle a nadie. Ah, vale, vale, da igual. Venga, pues lo dices luego. Hacemos eso. Ahora voy yo, digo todo, y si os piso, os jodéis, bueno, te jodes tú a Real, porque a ti ya no te voy a dar. Y ya está. ¿Vale? A ver. Empezamos con, que yo creo que vamos a hacer triplete. Cabrones sois, ¿eh? Para haberle hecho en cinco minutos la salió de lujo, dices. Pues sí, el masaje es bastante real. Algún minutillo más, ¿eh? Pero en diez sí, ¿eh? No, hombre, no, llevo toda la mañana dándole vuelta al joder. Vale, vale. Dice, dice Miki, ¿no habéis dicho el juego para los que escuchan? Sí, hemos dicho Soul Edge, ¿no? Soul Edge, sí, sí. Lo recalcamos porque le iba a decir yo ahora mismo, de todas formas, ¿eh? Yo, eso sí, yo empiezo con, para que, ojo, lo he sacado, esto no cuenta como, como, ojo, ojo a Nostalgia, que nos deja aquí un detalle, ¿eh? Cuidado que es un detalle importante. Que la canción la hizo, la hizo un grupo japonés que se llamaba Kan, que combinaban rock con instrumentos musicales tradicionales japoneses. Qué guapo. Ojo, ojo ahí, vamos al Spotify todo. Qué bueno. Pues sí, del tirón. Ya ves. Yo empiezo con, disclaimer, mi disclaimer es que, el primero no cuenta, para qué, porque luego me exige si tampéis, si polla, si tal, y no sé qué, y que si no es una intro, me desuda la polla. Y lo saco, esto no cuenta, pero lo quiero decir que era, siempre me gustó bastante, la puta intro de PSX del loquito y luego cómo sonaba el pilín ese, tal, me molaba mucho. Y como no es una intro, pero lo tengo que decir, me mola. ¿Sabes cuál me gusta más a mí? Para mí mi preferida, las de PSP. Tanto la de... La de PSP me mola bastante, como la de arrancar los juegos. Para mí es mi preferida. Me vale también. Es que esas cosas molaban en su día. Sí, tío. La verdad. Aparte, a mí me encantaba cómo sonaba, tío, es que la PSX... El sonido era una cosa muy especial. Esto lo hizo... A ver, me acordé ahora. Y trabajaron con un... Un diseñador de sonido y estuvieron mucho tiempo hasta dar con él, con lo que quería, evocar cada vez que encendiese la consola. Eso es. Qué ojo, que luego Saturn, en cuanto a sonido, era todavía mejor, pero a mí esto me parecía la polla. Pero bueno, al fin, empiezo. Que esto es lo que iba a decir. Yo creo que hemos hecho un triplete y aquí hago a Group 8, Soul Edge, hay que meterlo, por todo lo que has dicho tú. No te he corregido, o sea, no he querido meter cizaña porque pienso exactamente igual que tú. La banda sonora, me parece que es impresionante la canción esa. Es una cosa de locos. Además, cuando piensas en intros, te viene la del Soul Edge de las primeras solamente, yo creo, a la inmensa mayoría de la gente. O sea... Y luego el Juego Garral, pero he hecho a Group 8 con Soul Blade. Porque yo Soul Blade lo tengo que meter también porque me parecía, pues... Pero Soul Blade es... es Soul Edge. O sea, el Soul Calibur, perdón. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, con Soul Calibur. Que también, y claro, evidentemente ya era Dreamcast, ya gráficos pues todavía mejores. La movida, la movida de Soul Calibur era de los pocos juegos o de los primeros que en recreativa era una System 12 de estas de... que era una PSX con más RAM o algo así y que la conversión fue una Dreamcast que daba 20 millones de patados. Se la follaba por todas partes. Mucho mejor que la recreativa. Se la follaba por todas partes. Fue muy loco, en aquel momento era como... Hostia, fue muy loco. Correcto. Y de hecho, yo lo extendería también a Soul Calibur con el tema que no eran intros exactamente, pero cuando hacían las catas estas que te ponías al personaje y se ponían... Buah, que me las he visto todas... Y yo varias veces. Varias veces. Sí, sí. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Madre mía. En fin. Vaya dos juegas rales. A mí me gustó todavía incluso más como juego Soul Calibur, es de decir. Sí. Pero bueno, ahí para gustos los colores. Eso es. Sí. Espera, antes de que sigas. Yo sigo con los incisos. El creador del sonido de PlayStation es Toru Okada. Tiene un grupo de rock que se llama Moonriders y murió el 22 de febrero de este año. No, el 14. Sí, señor. Así que... Ahí lo dejo. Muy bien, hombre. Bueno, siempre suma. Diga si... Lazarín. A ver, siguiente. Esto lo tengo que meter por nostalgia y porque me pareció bastante curioso que era la intro de Super Mario 64, pero sobre todo el tema de la cara de Mario que podía jugar con él porque dije, joder, es que los de Nintendo no pueden competir, lógicamente, pero te sacan algo jugable hasta incluso en la puta intro. me pareció... Ya está al borde al borde de la legalidad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya estamos, tronco? ¿Es la pantalla de menú? Esto no es una intro, pero bueno. Esto no es una intro. Ya empezamos, tronco. Esto... Ya empezamos. Eso ya es porque estáis condicionados si queréis meter ahí con sacapuntas. Condicionados. Esto es una intro jugable, pero qué problema hay de esto. Bueno, sí, venga, sí. Pero qué intro ni qué... Madre mía. Venga, aceptamos barco. A mí además me pareció súper gracioso, sinceramente, y me pareció relativamente innovador, pero claro, ya te ponías el juego ya ni... ni te cuento. Pero vamos, esto, joder, no se había... Yo nunca había visto una intro así, por así decirlo, con que ya fuera jugable en mi puta vida. Entonces, la meto por eso, no por lo que significó. Siguiente. Snatcher. Yo creo que era bastante evidente. Que, ojo, que era como una especie de evolución a lo que ya estaba haciendo Kojima con MSX, con dos cojones. Que estaba a punto... No ha metido la de... La de... ¿Cómo se llama? La del Metal Gear 2 de Milagro, de MSX, porque esto ya es otra cosa. Pero es que era más o menos lo mismo, pero esto ya ha evolucionado. Entonces, me parecía... Me parecía la polla y más en su día, que no se veía mucho. Entonces, claro, para mí que me encanta Blade Runner, ver esto y tal y cual, me parece una cosa... Esa movida, es muy tuya. Y era un poco MSX2 también, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que luego cuando avanzaba la intro y empezaba a ver pues a la gente por ahí pululando la ciudad y ese tipo de cosas, decía, venga... Hostia, es que estas mierdecitas, tío, las veías ahí en tiempo real y decías... Hostia, qué guapo, tío. Esto era la evolución, lo que se está viendo en pantalla, pues los datitos, las mierdecitas que siempre me han gustado. Esto era, ¿cómo decirlo? La evolución de MSX2, de Metal Gear 2 y tal, pero luego ya cuando arranca el juego, entre comillas, si ves el coche, y bueno, bueno, bueno. Esto ya era de traca. Es que me parece la polla. Esto ya con los coches por ahí pululando, esto era ya lo que no podía... O sea, esta escena es Blade Runner, vamos, el fuego saliendo ahí de fondo, o las estas... O sea, es que es Blade Runner descarado. Correcto. Sí, pero vamos, que tampoco lo ocultaba, pero joder... no, claro. Que esto no lo habías visto en tu puta vida, básicamente, a esta escala. Entonces... Sí, y una cosa que además decía, sobre todo por los juegos que llegaron aquí de Mega CD, que decía, joder, nada más que fumo zombie, y tal, y ya venía esto, que esto era totalmente distinto, y era un pelotazo, y decías, coño, así sí, esto es otra cosa. Siempre tenía mucho más mérito esto, y siempre nos ha molado más. Es que eso es así. Sí, es así. Y precisamente, mira, me congratula que, porque digo, lo mismo estos gilipollas me empiezan a decir que si no sé qué, tal igual, me congratula que estéis conmigo para el siguiente, que es flashback, que hay que meterlo. en todos los tops está el Mario, el flashback, pero tiene, joder, pero no me digas que no, o sea, flashback en su día, yo no sé cuántas veces vi la intro, que en Super Nintendo, bueno, y en Megadeth también, bajaban ahí los frames a, no sé, cuatro rojosos. daba igual, daba igual, porque estabas viendo algo que parecía dibujo, o sea, que parecía una peli. A mí me flipaba que eso lo pudiese meter en un cartucho. Sí, sí, sí. O sea, yo ya te digo, esta intro, para mí era ya, merecía la pena comprarte el juego. Bueno, en este caso, ya sabemos lo que había, ¿no? Es que, es que era una costa, joder. Pero vamos, me pareció la hostia y luego encima el juego era la polla, pero es que la intro, insisto, ahora en la secuencia en la que se ve, pues eso, ahora mismo, 2 frames por segundo, además molaba cuando aparecía el coche, 4 frames, se desaparecía, de repente, se tomaba. Y otra vez se movía, sí, sí. Y ahora era Starwing, pero vamos a mí. Yo no sé, al final, que era un poco, ¿cómo se llama la animación esta de PSOPS? Era Rotoscope, pero había momentos que eran polígonos, ¿o no? ¿O qué? O sea, es que era una cosa... En la intro, sí. En la intro, sí había polígonos, ¿no? Sí. En la intro, es que era, claro. Ya están los, los hijos de la Mega Drive, diciendo, ojo, en Mega Drive había más frames por segundo que en Super en la intro. En 2. Posiblemente, sí, lo he hecho muchas veces, Mega Drive, en cuanto a brutalidad de proceso, por así decirlo, a lo bestia, el procesador era el doble de rápido, punto, eso es que no hay más que discutir. O sea, las conversiones cuando se hacían a Copón, normalmente corría mejor en Mega Drive. Tenía yo el de supercabrones. Es así. Ni más ni menos. Esperamos, también te digo, yo la vi también en este... De hecho, al Flavio le jugué primero en Mega. Ay, lo he quitado yo. Con un solo polígono, 8 horas de trabajo, ¿eh? Mi capacidad de procesado, no, no da para más. Madre mía, en fin. ¿Cómo sois? ¿Qué cachondo sois? Me está echando una bronca el gatito que flipa, el macho. Lo tengo aquí en frente diciendo, ¿por qué no me haces caso? Estoy aquí con el asunto. Pero bueno, siguiente. De flashback pasamos a este te va a encantar, Aureal Soul River. Ah, me la has pisado. Bueno, da igual. Sí, bueno, da igual, se ve dos veces. Ahí vamos, ahí ya saco. Sobre todo, me encantó, en el momento en el que se pone detrás Kane y le arranca las alas a Rasiel Meca, y me dice, y la madre, me parece la polla. Como las típicas vibraciones de un poquito filo gay de los vampiros, decir, ay, te voy a acariciar una mierda, estoy muerto de celos, te vas a cagar. Correcto, a mí ya te digo, me pareció la bomba y además. Y la música, bueno. Correcto. Y la ambientación, y además, a pesar del tiempo que ha pasado, es como la de Tekken 2. Aguanta de puta madre. Aguanta muy bien. Yo me he visto la de Tekken 2 y Tekken 3, que por cierto, la de Tekken 3 no la he metido porque pensaba, estaba casi seguro ahora el azar en que le vas a meter tú. La verdad. Yo podría haber metido toda la de Tekken 2. directamente. Sí, pero bueno, aquí, aquí muy fuerte. Siguiente, vamos bien, ¿no? Sí. Siguiente, vamos con la, a ver, cómo decirlo, la intro que hicieron aparte, que esto ya ha salido en algún Hadoken, pero bueno, la meto otra vez porque me apetece, que es Kitchen de Resident Evil 7 que será una intro jugable para VR que yo creo que no se va a volver a ver algo así en la vida. O sea, me parece un movimiento brutal. Esto tiene más trampa que lo de Mario, también te digo. Pero esto es real, o sea, esto es una intro, además, ha firmado por... Pero es una demo. Vale, pero es una intro. Pero es una demo de un juego que no existe, es una demo jugable, no es una intro. No es jugable, es una experiencia de juego que sirvió de intro a Resident Evil 7, esto no me joda, además es canon porque Capcom lo dijo. O sea, ahí ya no es que estés, ¿cómo decirlo? De acuerdo conmigo no. Eso tienes que estar de acuerdo con Capcom que es quien lo dijo. Pero no es la intro de un juego, es una demo. es una intro que salió antes. Si me dijeras que es un trailer, todavía te lo... Todavía te diría, vale, es un trailer, pero no es un trailer, coño, es una intro de un juego que salió y le hicieron así, de esta forma, pues me parece como concepto muy interesante y que encima es que era la polla. Yo no compro, ¿eh? No sé, aquí ya esto es oficial, aquí ya te digo, no quiero polémicas, esto es para... No quiero polémicas, tengo razón y no quiero polémicas. No, pero no soy yo, es Capcom, Canco lo ha dicho, pues ya está y me parece, joder, estaba muy bien pensado esto, que además al principio no se sabía, coño, es que esto es Resident Evil 7, o sea, la intro de Resident Evil 7 es esto, como lo conocimos. Así que si no os gusta, jodéis, porque es lo que hay. Siguiente. A tomar por culo. A tomar por culo. Siguiente. Estaba entre la 1 y la 2, pero como creo que Aureal va a elegir la primera, yo elijo la segunda de Metal Gear Solid. ¿Tiene lo cierto o no? Además, si lo de siempre, como se le tiene peor prensa, Metal Gear Solid, digo, pues voy a meter la intro de Metal Gear Solid, pero bueno. ¿Ah, sí? Yo, yo, jura, y yo, vamos, pensaba que vas a deter del 1, me parece súper épico. No pasa nada, la pisamos, la repetimos. no pasa nada. Aparte esto, esto es la polla. Esto estaba años luz, tiempo real, esto es que esto se meaba encima, es que no había nada ni parecido. O sea, hay gente que todavía lo critica y yo entiendo por qué, por lo de Raiden, y todas esas cosas, pero lo que yo creo que es innegociable es que la intro, o sea, el principio, aparte del tanker este de Solid Snake, es, bueno, lo más grande que se ha hecho, vamos, una locura. Aquí no sé, yo creo que, vamos, la gente cuando lo jugamos en su día y tal, nos dábamos crédito a lo que estábamos viendo, pero en absoluto, era un salto técnico, pero de tres pares de narices. Ya os digo que, yo lo comenté, hay un vídeo en Digital Foundry que no analizan técnicamente todo lo que pasa en la intro y hablan de proezas absurdas, o sea, de cómo se inventó cosas para los reflejos del suelo, no sé, hay auténticas locuras a nivel de programación que están metidas ahí. Es la hostia. Correcto, esto ya te digo, para mí, tremendo, aparte a mí este juego es que me encanta, Sam Entus, no me da igual que no esté solo, no me da igual, este juego me encanta. Pero bueno, siguiente, esta a lo mejor os sorprende, pero para mí fue un salto también brutal, pero de otra generación, que fue Batman, Alcama Silum, que si ya el juego es la polla, para mí la intro, o sea, es que es, para mí me resulta desde el punto de vista narrativo de las más interesantes que se han hecho nunca. No sé si te da, también es que a mí me gusta mucho Batman. Pero esto es un prólogo, no es tanto una intro como... No, me refiero a la intro, joder, intro, intro, o sea, por así decirlo, luego si quieres meter la parte segundable y tal y cual. La parte en la que entras en Arkham, por lo que querís, ¿no? Eso es, pero incluso ya te digo, la parte en la que aparece, de que vea con el Batmóvil y se dirige a Arkham porque se ha organizado esto, lo que estamos viendo, a mí esto incluso me parece la polla, que luego sigue un poquito más con prólogo, pero yo incluso esto lo compro, o sea, a mí esto me parece, tres cuartos lo mismo, o sea, de hecho, es un juego real de... no me parece proeza brutal y yo sigo diciendo que es poco, este juego es poco reconocido en general, que además, por cierto, tiene unos graficazos para la época de escándalo, era pues eso, pues lo que encumbró a Rocksteady, que madre mía, para lo que ha quedado, hablando de todo un poco, pero todavía no sabemos, todavía no sabemos, sí, sí, clarinet, está clarinet, siguiente, ya número tres, ojo, cuidado, Shadow of the Colossus, para sorpresa de nadie, me encanta esa intro, me encanta ese juego, me encanta la ambientación, me encanta la banda sonora, nada que reprochar a esa maravilla de Fumito Ueda, que Siyaiko era buenísimo, que también lo he pensado, pero para mí esto es otra historia, me repito mucho, pero como nunca había metido la intro, y creo que no la voy a poder volver a hacer, en ningún otro programa, pues ahí, intro de Shadow of the Colossus, que me encanta, o sea, absolutamente, todo lo que tiene que ver con la intro, además me parece que es una historia, bastante conmovedora, si más o menos sigues el hilo del juego y tal, me parece que está bastante ventilada, pero bueno, siguiente, ojo, número dos, que podría ser el uno perfectamente, para sorpresa de nadie, Silent Hill, mejor intro que se ha hecho nunca, mejor banda sonora que se ha caído yo, joder, muy buena intro, muy buena, yo para mí es intro de videojuegos, la mejor que se ha hecho nunca jamás, en todo en general, fíjate que me flipa, pero como intro, no me termina de convencer, a mí parece que representa todo lo que es, todo lo que es Silent Hill, o sea, lo que estamos viendo, la pirada ahí, con la sangre, o sea, mezcla muchos conceptos, aparecen los personajes de manera desligada, bueno, la banda sonora de Yamaoka, es que esto no salió en occidente, la partecita esta de la enfermera, ahí caminando como, aquí está, aquí, la intro, en, tapéis, salió directamente aquí, empieza ahí, claro, es verdad, tapéis, y me gusta, pero no me gusta que, quitando, o sea, vaya por delante que es una vara maestra, pero no me gusta que mezclen cosas que son de la intro, con cosas de secuencias que ves más adelante, es un recurso un poco cutre, no había caído, a mí al contrario, a mí me gusta eso, porque te quedas un poco, porque al principio, cuando la ves la primera vez, no sabes qué pasa, o sea, es un conglomerado de cosas raras, la verdad. Creo que nunca, nunca me he fijado en, en que al principio cogen, cogen al bebé de un cementerio, ¿no? del suelo, o sea, como que lo había visto, pero no era consciente de, de, a mí me ha abandonado, lo encuentran así, sí, 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 abandonado por ahí, danzando, a mí, a mí está intro con todo, todo, también es cierto que si lo ves en imágenes solos, en la música, no es lo mismo, porque, no, 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 gana mucho, es que el llamaoka, es que, bueno, me parece la polla, pero aún así me parece que es una cosa, de hecho, la sigo viendo ahora mismo, y es que, es que me sigue pareciendo buenísima, o sea, sensacional, o sea, aguanta muy bien el tiempo, y es muy rara, o sea, es, muy de mi estilo, pero bueno, y luego, a ver, aquí, para que sepáis, número uno, ¿por qué si está la mejor y no la he puesto número uno? porque, aquí reconozco, porque yo reconozco cuando hago trampas, pero bueno, lo he querido meter, y, número uno, dejo, la introducción de Ghost in the Shell, que no es una película, pero podría haber sido un juego, o sea, también te digo, o sea, hay algo de paralelismo, pero entiendo que es trampade, pero lo pongo, pero yo lo reconozco, no estoy como vosotros, no lo quiero poner, porque no voy a tener otra ocasión de meter, es ridículo, y lo meto y ya está, hostia, chaval, pero aquí no argumento nada, es un poco trampa, pero, te lo huevo como cocos, ya está, podría ser, pero si lo estoy reconociendo, no hace falta ahí, que me diga, este es itálico, es igual, lo pongo porque me gusta, y la escena famosa, en la que se tira, la Maru Kusanagi, pero la intro del juego de Play 1, también me molaba, y la banda sonora, era acojonante, si te gustaba la música electrónica, mínimamente, era acojonante, increíble, pero vamos, es lo de siempre, es que pese a un poco como, sí, bueno, pero esto, insisto, esta es la única trampa, que he hecho en la historia de Hadouken, que sé que has admitido, y que has admitido, no, que es real, que es real, sí, claro, no entres en en su juego, Lázaro, que es lo que es real, no, no, efectivamente, es ahí la trampa de, sí, sí, nada, nada, ya estaría, y ahora estoy disfrutando de esto, porque no voy a poder ver en mi puta vida, entonces, pues guay, y además, sí, no, esto no, pero las otras sí, en general, sí, a ver, espárrago total, a ver, Aureal, vamos con tu clase magistral, pues que pensaba que seguías, como has hecho un tos de 800 juegos, como hacemos top de 5, pero yo voy a hacer 10, y ya está, y el último, el número 1, no es ni siquiera un juego, a tomar por culo, la secuencia inicial del turismo, es un gran invento, vamos, la meto, porque magnífica, y Paco Martínez, no es para mí, sí, sí, es una cosa, pero esto es una, esto pasará a los anales dejadores, pero es excepción, o sea, esto no es, sí, sí, nunca lo has hecho, nunca lo has hecho, con esto, cuidado con lo que dice Drago, en el chat, próximo top, top trampas de Sergio, ahí, ahí tenemos que hacer, tenemos que hacer 10 y 10, como mínimo, empiezo, vamos, hay una, una que se puede faltar, Resident Evil Code Verónica, está a punto de meterla, muy bien, y pegó un saltazo, la saga, y aquí ya dijeron, bueno, tenemos consola nueva, vamos a hacer, un juego que es un despliegue de medios, pero, y vamos a tirar la casa a la ventana, ya con la intro, yo esta que la vi antes de, de pillarme la consola, y flipaba, ya ves, ha envejecido un point line regular, pero ya cuando la viste esto, que era Roger, pero no, muy mal, eh, no, no, pero ya lo viste, las animaciones un poco, pero no así es muy bueno, es que, es que no tenía nada que ver con la de los otros juegos, es que esto era, y además que decía, joder, Claire, que, o sea, ha pegado un subidón, aquí ya va por todas, que en el juego era un poquito, ay, eh, ¿qué hago? Y aquí ya la ves, súper intérpida, sí, 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 no, no, esto era, y además que luego ya, te metías, que es una cosa que a mí me mola mucho, que haya una continuidad, decía, no, no, es que he ido a buscar al hermano, que a ver dónde cojones está, y decía, joder, es una continuación, y esto me flipaba. A ti y a todos, es que esto no, lo que pasa es que, en España precisamente, Dreamcast, ay, creo que la teníamos, por desgracia, cuatro, pero, joder, por eso este juego yo se le ningunea bastante, o sea, entre los mejores de Siener y tal, este no aparece nunca, pero ni entre los cinco, eh, y me parece que es de los más redondos que hay, sinceramente, aparte con el cambio, que el salto que dio la saga con este, joder, totalmente, en todos los sentidos, además, no solo el técnico, no, no, en general, en general, y de hecho para mí, es, si, yo creo que más o menos casi todos, tenemos, pensamos que los Resident Evil, la parte final se le suele atragantar un poco, en este caso para mí la parte final, mola, a mí me gustó bastante, la del laboratorio estaba bastante, bastante bien, pero bueno, es que si el Evil que acaba en un laboratorio, que raro, ¿verdad? A ver, siguiente, uno súper evidente, además ya, creo que le hemos sacado algún otro top, ah, creo que ya me despiden este, digo, se lo olvida y todo, está, eso te anda, que se limpias, y, 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 evidentemente, tenía que estar Final Fantasy VIII, sí, tío, fíjate que, que le di palos al, al 7, por los muñecotes, y aquí, parecía que me, que me habían escuchado, a mí, a todos los que hago eso, y dije, no, ahora, van a ser personajes adultos, vas a ver los modelos en todo momento, y, y aquí la historia, ya, ya vamos a tirar por una cosa, mucho más, sin desmerecer al otro, que es otro juegazo, pero aquí ya, iban a, mucho más a saco, esta intro, y, bueno, la banda sonora sobre todo, es acojonante, y, joder, es que, no sé cuánto tiempo pasó del, del 7 al 8, pero el salto, se nota muy brutal, ¿cuánto hubo, Aureal, año y medio, o algo así? Exactamente, es que, es que no fue mucho, es que fue poquito, y tuvieron que currar como cabrones, porque, lo hicieron en tiempo récord, y además, ten en cuenta, que esta banda sonora de, de Wemassu, ya no podía tirar del chip, aquí tuvieron que ser todo, orquestal, y con, con instrumentos reales, y, y, con ponerlo todo de, de cero, es que no, enero del 97, es el, el, el 7, y, hostia, no es, 1999, el 8, eh, en Japón, febrero del 99, así, pasaron dos años, yo creo que habrá sido un pelín menos, año y medio, así, yo pensé que habrá sido menos, pero, hostia, en dos años hacer esto, cambiar tanto además, la estética y tal, tiene mucho mérito, tío, es que, es que, cabrón, ¿qué pasa? Madre mía, hija de puta, sois, de verdad, la intro que inspiró una generación de asesinos, para que no lo, para que no lo sabéis, pues, tengo un recuerdo de la presentación de este juego, cuando, cuando lo presentó Sony para la prensa y tal, que la pava que iba disfrazada de la bruja esta, es que era exactamente igual, o sea, se me quedó grabado en la retina, porque me quedé como, hostias, es que era, o sea, era espectacular el vestido que llevaba, y el cómo estaba maquillada y tal, era igual, tío, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo cómo se llama, tío, la bruja, no me acuerdo de tampoco, pero bueno, a lo dirán hecha, a ver, en fin, no lo voy a decir, siguiente, 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 ya lo hemos mencionado, pero bueno, la dama de Elche, dice el capo, la dama de Elche, un poco así, con los, con los, con lo que he dicho antes, Metal Gear Solid 2, que es lo que decía Sergio, esto te lo ponías, ya, que ya lo habían mostrado, y ya te habías flipado, porque eso lo sacaron en, uno de los tires del E3, y ya, en su momento, decías que esto va a ser la polla, por el salto tan enorme, que daba con respecto a, PlayStation 1, y ya, Sí, pero veías que era, pero veías que era real, y se movía, que te cagas ojo, Sí, sí, porque además esto lo sacaron, como exhibición de, de músculo gráfico de la consola, decir, mira, mira el, pepinazo que va a ser esto, y luego ya cuando lo jugabas, y lo veías in situ, decía, joder, que esto no, y ya el detalle, de que recuperasen a Snake, que era un personaje, que nos había marcado a todos, que nos encantaba, y le veías de vuelta, con el camuflaje óptico, luego ya de fondo, con, con la, con la estación esta, que la escena está del puente, no, no, esto es una puta locura, esto es una locura, tío, una cosa, esto lo vi en, en L3, cuando lo estrenaron, tío, hostia, pues se te quedaría, vamos, que fue como, flipante, flipante, es que, es que, es que eso fue un hito, pero bueno, siguiente, bueno, pues, otra, otra repetición, pero bueno, como hemos dicho, lo pongo otra vez, porque esto es, una pasada, Soul River, es que además, es muy especial, era en castellano, era una burrada técnica, que, que saliese alguna cosa así, en Playstation, por todo, lo que tenía, nivel de jugabilidad, que fuese una secuela, de un juego, un poquito, era bueno, pero había pasado desapercibido, sí, era un poco, y creo que, se supieron, se supieron reinventar, o sea, porque cambiaron un poco, el género, cambiaron, la perspectiva, se inventaron, un millón de cosas, que han seguido, vivas, hasta ahora, sí, ya desde el principio, te decían, que le daban la vuelta a la tortilla, que Kane, el protagonista del otro, ahora era el villano aquí, y que era un hijo de puta, total, y ya lo que decía Sergio de la intro, que ya todo el detalle, todo esto de las alas, la narración, lo hijo de puta, que es lo cabrón, que es que todo lo manda al olvido, durante miles de años, es que es un juego, y ya todo subrayado, con la música de, del Curva Island, de Information Society, es que, alucinante, de todo lo que realiza este juego. Correcto, para mí, para mí es que, lo que ha dicho Lazarin, cambiaron muchas cosas, pero de manera muy inteligente, porque primero pasó, desapercibido, porque era un poco caca, era un poco tosco, y competía con muchos juegos, parecidísimos, sin embargo aquí dijeron, vamos a hacer un juego diferente, y de hecho, era, difícilmente, clasificar, bajo la escena esta, de las cataratas, es que es verdad, una cosa muy loca, pero muy loca, pero bueno, muy bien, vas muy bien, no te he dicho nada, Orel, vas muy bien hoy, fíjate. Pues, por ahora, cero trampas lleva, no como tú. Yo no he hecho ninguna, lo que he hecho, pero lo admito, o sea, no cuenta, por así decirlo, no compuye. O sea, que sí, que una por lo menos, admites. La de coño, una por lo menos. Pero bueno, podría haber sido un juego, pero bueno, podría haber sido peor, quiero decir. No, podría haber sido peor, no, o sea, no se puede ser peor de no ser lo que ha pedido el top, o sea, ya está, no hay, no se puede ser peor. Hay grados, Lázaro, ya lo sabes. Es decir, puedes ser un poco borracho, o puedes ser muy borracho. Eso es verdad. o no acordarte. Eso es verdad. A ver, Aureal. Número uno, una intro que siempre que la veo me pone los pelos de punta, Assassin's Creed Revelation. Eso está. Vamos. Este sí te ponen las caunas. Esto es, además que sirvió también como tráiler del juego, y es alucinante. Es para mí el mejor tráiler que jamás he hecho de un juego, porque yo esto lo vi cuando lo lanzaron, que creo que también fue para un E3, y ya estaba yo a tope con la saga, y veo que presentan aquí a Aizio, que ya pasa de los 50, que ya está mayor, y que ya se embarca en la última misión. Y se me va a quitar el mensaje. No, tío, quítalo, porque ya el termita me toca un poco los juegos, ¿vale? No, no, no me hace gracia. Qué cabrón eres. Y lo que decía. Yo no recuerdo, no recuerdo esta intro, tío. Es que en aquel momento yo creo que después del 2 desconecté un poco de todo esto, tío, la verdad. Sí, no, sí, es que tenías que estar ya muy metido. Y además que está, este tráiler tiene una canción que hizo un artista francés que se llama Woodkid, que es un temazo, si puedes luego te pones el tráiler y es alucinante, porque toda la letra hace referencia a lo que le está pasando a Ezio y al momento en el que estás viendo que se está defendiendo a puta madre, pero ya está mayor y trastabilla un poco cuando ve a Altair y es que está todo, el montaje es perfecto, ¿ves? Y aquí ya le dices, hostia, y aquí ya le pillan. Esto es sublime, lo mejor que se ha hecho de toda la saga. Yo estuve en el estudio de Motion Capture de Ubisoft en Montreal, tío, me estuvieron enseñando, que claro, que todo esto, casi todos los vídeos que hemos visto, está todo animado a mano y canta que te cagas, y esto es que se nota el Motion Capture a la legua, es que es realista infinito. Esto es demasiado actual. Bueno, pero está bien. Pero por lo menos es una intro de un juego. Actual tiene más de 10 años, ¿no? Te digo. Demasiado actual, pero al menos es una intro de un juego, ¿no? Como lo que ha pasado. Lo mío es guay. No voy a ir ni a discutir. A ver, Lazarín, top basura. Vamos con la basura, que están empezando a llegarme mensajes mentales de Tengo hambre, vamos a cenar, acaba ya con tu puta mierda, esa que haces con los lunes, básicamente. Correcto. No me están llegando mensajes, pero lo sospecho. En fin, venga, vamos a empezar con la mierda. Este te va a encantar, Sergio. Este te va a encantar. Van a encantar todos. A lo mejor hasta te lo quito, tío. Puede ser. Mortal Kombat Mitogis, ¿eh? Qué maravilla, tío. A ver, todas las intros de vídeo, de vídeo real, de este, suelen ser bastante mierdas. Esto, esto es que los personajes... Espera a la ver, mira, Cuanchi. Lo de Cuanchi era lamentable, tío. Cuanchi que va pintado como, como Lina Morgan ahí. Como una mierda, tío. Es horroroso, tío. Y los disfraces que son del, del, del bazar. Que sí que sí. Mira, lo que tiene en la boca, que lo tiene que llevar pegado y con celo o algo, porque lo tiene medio, medio descolocado. Es, es brutal, tío. Es que aquí es lo que me pasó. Esto era un poco, era un poco como en las pelis, en las pelis de los, de los, pues de los 80 y tal, que decía, bueno, si en una tele, la calidad no la vas a notar, porque la resolución que tiene una tele de tubo y tal, pero claro, luego lo ves en HD y dices, hostia, cómo canta todo. Pues esto un poco igual. Como así, la resolución esa que tiene el vídeo de PlayStation, el maquillaje este cutre y tal, no se va a notar. Pero luego sí que se nota así. Pero es que incluso la dirección del vídeo, si es que es algo para ti. claro. Mira, su cerebro respirando como si estuviera en el juego ahí. Es que es, mira, mira, te meto, eh. Es que si ya con Mortal Kombat 3, que lo he hecho alguna vez, ya fue la primera vez que en la saga, que tuve la sensación de que los tíos eran, los personajes eran tíos disfrazados, claramente, y un poco mal, aquí ya fue darte cuenta de que de lo que había. Y parece una telenovela disfrazados, tío. Oye, ¿qué te iba a decir? Que vete a la tienda de la esquina y compra los, los disfraces más baratos que tengas, que vamos con prisa. Sí, 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 total. Y ya este, y ya está. Madre mía. Maravilla. Basura. Habla así, el juego, ya sabéis que me gusta mucho. Y a mí. Es que vaya a dos, tío, luego digo que estoy rodeado de chusma. No era malo, ni era el tipo de juego. Qué pesado. En fin, este lo he metido, tío, que es lo que decía antes. Este es un poco, en su momento, bueno, ¿no? Fue la mega hostia, claro, en su momento fue la mega hostia, pero no pasó mucho tiempo para darte cuenta de que era un poco feote, que es la intro del primer Tekken, que en su momento tú veías esto, que estabas acostumbrado, uy, madre mía, el salto, que estabas acostumbrado, claro, claro, es que tú fíjate las proporciones, mira, la cabeza de King, que es un señor dorado, que es dorado, mira, mira cómo corre, no tiene caderas, va como, tiene el estómago pegado a las rodillas, básicamente, o sea, es que, mira, 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 mira el pelo ese, que ni se mueve con el aire, es increíble. lo de Tekken, entonces, bueno, fijador, ostia, que cuando ha levantado el hombro, se le ha atravesado la cabeza, cuando ha quedado el puñetazo, es que es una cosa, es una cosa, pues, muy molona, para su momento, pero es verdad que, o sea, esto era la intro de la recreativa, que era nada más que este vídeo, que decía, bueno, la cara de Kazuya, ese jeto, tío, en fin, es que, madre mía, cartón, piedra, ay, ay, que se descoyunta el solo, sí, sí, entonces, pues eso, cuando lo vimos, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, fue, o sea, fíjate si eran piratas, tío, lo vi en unos recreativos, que habían metido la clásica consola, con un adaptador, llama, para ponerla en una recreativa, que era, o sea, la primera Playstation que yo vi, fue en un salón recreativo, en los New Park de Alcorcón, ¿en serio? que la metieron con el Tekken, sí, 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 que lo tenían ahí, una máquina, o sea, una Playstation como hackeada, para explotarla, en un salón recreativo, además explotaría, la intro de esa, la vi 15 millones de veces, o sea, es que me parecía la hostia, pero bueno, en fin, lo que tiene el tiempo, joder, ya ves tío, pero es verdad que hay otras, que aunque tengan casi, casi el mismo tiempo, aguanta. Es sorprendente, la de Tekken 2, en comparación con la de 1, es sorprendente, la de Tekken 2 es una cosa, y aquí he metido una intro tío, que no es que esté mal hecha, pero, pero, o sea, hemos hablado hace un rato del juego, me ha venido a la mente también, porque, creo que no hay un, no hay una intro de un juego, que menos me haya vendido el juego, que me ha dejado, sin saber exactamente, qué cojones estoy viendo, control, estoy castigando mucho a control últimamente, pero, es que esto, esto yo no, o sea, lo primero que he pensado, es en el, en el, en el de la fregona, que te habla, y no sabes ni en qué idioma está hablando, pero es que todo lo que viene antes, es igual de absurdo, de inconexo, de sin sentido, entonces, bastante insulso, no sé, claro, es que esto, es como se supone que te tiene que meter ahí, encima, en un juego tan, como tan, tan, no sé cómo decirlo, tan abstracto, en el que, las situaciones son un poco raras y tal, o sea, te metes ahí como, no sé tío, es como, es esa típica serie, un poco presuntuosa, de misterio, y no sé qué, y ves un capítulo y dices, esto es una puta mierda, tampoco eso, se ha ido de como de, de, de guay, de un poco de gafapasta, de misterioso y tal, y no, no, y no lo consigue, y es como, fíjate que lo estoy viendo, y o sea, he reconocido que era, que era control, cuando me he visto el edificio, he dicho, o sea, pero es que ni me acordaba, esto es malo de coj***, pasa ahora lo de, que lo de la pistola, y no sé qué, que se supone que tiene que ser rompedor, o sea, ves imágenes ahí, inconexas, el de la fregona, es el, el culo del conserje, ahí, eh, ahí, que no sabe hablar, en fin, pues eso, he tenido que acabar con esto, porque, yo no sé si algún día lo jugaré, pero es que de verdad, es un coñazo, yo lo he intentado dos veces, estrepitosamente, te tengo que dar la razón, pues la misma persona, que me ha dicho que, que le ha molado el finals, le ha encantado este juego, entonces, joder, tía, ya, o sea, juega habitualmente a Battlefield, le ha encantado control, y le ha gustado the finals, no sé qué hacer con eso, tío, no sé qué hacer con esa información, o nada, nada, pero bueno, yo, yo, yo le, soy, soy su amigo igualmente, en fin, muy bien, hombre, voy a estar, a ver, pues voy, me toca, vamos a empezar con, Jace Pond 2, de Playstation 1, que es de estas, ya lo he dicho alguna vez, yo creo, Jace Pond, personaje, que me produce bastante rechazo, como tantos otros de, de este tipo de mascotitas, que es que, era, no triunfaba, no era basura, o sea, en mi caso, no había término medio, mi Jace Pond, personaje sobrevalorado, y lo de Jace Pond 2, en el estreno de PS1, pues es lo que estoy viendo, o sea, es que lo de la intro, esto es una, esto es una, esto es una, estoy flipando un poco, eh, sí, luego, ojo, el juego luego no era tan malo, como la intro, pero es que, lo de la intro era, pues lo que estoy viendo, hostia, tío, 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 James Pond 2, Robocot, correcto, es bacalao en inglés, entonces hicieron ahí, el, el, el juego de palabras, de la, y la intro es la, la basura que está, es que claro, es bacalao, o es, bueno, yo que sé, es un pescado, yo que sé, es un pez, nunca sé cuál es, pero sí, es un puto pez, y es esa, pues la mierda que estáis viendo, poco, poco más que decir, y ya está, que viene, ya estaría, vaya pedazo de mierda, luego el juego no era tan malo, pero bueno, la intro sí, hay que meterlo, supongo que a lo mejor, se lo piso a Aureal, Warhawk, juego que es una, que es una castaña, hay gente que le gusta, lo que es el juego en sí, a mí siempre me pareció, malísimo, o sea, pero malo, 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 pero es que lo de la intro, era la moda esta, que se había impuesto, de personajes, o sea, de actores, o de intentar ahí, meter como una especie, como de película, ahí corte y tal, y es que era, es que era una auténtica, era una auténtica basura, ni más ni menos, uff, cómo se mueve eso, qué maravilla, uff, al desierto, adiós, qué giro, madre mía, hay temas como si fueran pelis, o series, ojo, a la hora de las rocas, que son 4, 4, no sé si, son de papel, cartones así, tirados por el aire, correcto, pero esta era la, esta era la misiones, que ojo, que la intro del juego, era mucho peor, qué horror, esto era de la red, me hizo no sé qué, el juego en sí, ponlo por ahí, que telita, telita marinera, insisto, que lo estoy viendo ya por ahí, ahí, los actores, uff, ahí va, ahí, con el cromazo, el programa ese que hizo vertir los bordes, que era, como se llama, que tenía el casco ese asqueroso, hostia, joder, maravilla, tío, mira qué flequillo, qué bueno, bueno, guau, chaval, ahí estamos, pues ahí dándolo todo, es que yo no sé por qué permitían estas cosas, pero bueno, en fin, siguiente, este te va a encantar, Lazarín, este te lo, te lo dedico, me he acordado de ti, a ver, viva piñata, la intro con los putos muñecotes, animalitos, haciendo el puto ridículo, ahí, de colores y bailando, y qué felices somos y tal, de un juego que ya de por sí me parecía una auténtica vergüenza, y una aberración que fuera de reír, pero es que lo de la intro, este es el logotipo de reír, no lo pongo mal, sí, y a partir de aquí ya viene la, la mierda, por lo que sea, los pichines ahí, jiji, qué gracioso, vaya forma de hundir la reputación de uno de los mejores estudios que ha habido, madre mía, madre mía, ay, 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 los animales haciendo el ridículo, el ridículo, que yo sufro mucho al ver esto, qué asco, sí, esto es asqueroso, tío, es una cosa lamentable, pero bueno, en fin, siguiente, penúltimo, este es bastante famoso, ponlo rapidito, que era, pues, The Or, de Saturn, se hizo famoso por Keith Cameron, que estaba ahí haciendo el ridículo en, en general, básicamente, porque aparecía luego por ahí, el camarón de la isla, tío, que luego juegue este a la gente, a mí no me gusta nada por el género y demás historias, pero el juego es, ¿cómo se llamaba? ¿eh? sé cuál es, pero cómo no, de Orde, con H, vale, sí, de Orde, sí, ese es bastante, bastante, sí, sí, por eso, porque estaba Kirk Cameron ahí, que le pagaron, yo no sé por qué se prestaba a hacer estas cosas, sinceramente, pero bueno, en fin, tenía mucho que ver lo que es la, la Intensive con el juego, vamos a ver eso, vamos a ver eso que, vamos a ver eso que promete, ni lo recuerdo esto, madre mía, sí, hombre, esto lo has visto mil veces, madre mía, tío, mira, es que es una actuación muy mala, que no sé por qué no la han cortado, por así decir, le dices, tío, es que esto, ¿dónde vas con esto? Es que hasta incluso las velas del fondo, esa es que es todo como muy mal, y esa barba pegada, que se ve hasta el adhesivo, ¿eh? en la barba, pegada, ahí estamos, y al oro, fíjate en el rey, que tiene la, la corona, que se ve que es de plástico, igual que la espada, que se nota que es de plástico, o la espada, madre mía, es de plástico, o sea, es que es muy fuerte, madre mía, mira, mira, ahí sudando, de repente le metes, en fin, poco más que decías, que esto da puta pena, y da puta vergüenza, qué horror, sí, pero, en el número uno, y esto se lo dedico a, a mucha gente, porque le gusta y tal, para pa de rapper, esa auténtica, esa auténtica, mierda de personaje, que sale ahí, estaba como en un cine, como viendo una película, o algo así, era así, era una película, una serie de televisión, era una película, en un cine, que salían ahí, los personajes, ahí como hablando, estaba viendo una serie, de, hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, lo tengo muy difuso, porque ni me molestaba en verlo, estaba viendo una peli, en el cine, que se llamaba, hostia, ¿cómo era tío? Es que, tenía hasta nombre, gracioso tío, mira, 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 ahí los personajes, eso ya después, cuando se iban ahí, cuando salían del cine, es que, este es en el, en el, es que, es que, es que, es la, es la, esa es la, la introducción al, al primer, al, yo creo que al primer nivel, o al segundo, al primer nivel, sí, pero el video, aquí, pero es que aparte, lo de siempre, por concepto, aquí se le ocurre meter, vale, que estás viendo los personajes, una película y tal, igual, y luego se van al burger, o sea, era, era como, como un superhéroe bebé, o algo así, el, el, la película que estaban viendo, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, no me acuerdo, dicen que enseña el muñequito, pero lo voy a enseñar, hombre, pasa que, me cuesta un poco, ahí, ahí, ahí lo tienes, voy, que se, mira, ostras, es grandísimo tío, fíjate que, que, que no han podido, escalar más el video, y por eso tiene este marco enorme, bueno, en, en play 1 también tenía un marcazo, no era tan grande, pero tenía marcazo un poco, pero, a ver, cómo se llamaba, tío, el, el bicho, bueno, no me acuerdo, ahí tienes al muñequete, ¿no? Muy bien, esto es, regalo de, gente de Jadona, qué maravilla, tío, esta auténtica ponzoña de ser, como aquí, las personas, es que, es que esto me pareció ofensivo, total y absolutamente, pero bueno, quita esto ya, como es Jet Baby, ¿no? ponía Jet Baby, sí, creo que nada, bueno, da igual, es, increíble, tío, en fin, pues aquí, aquí estamos, Aureal, muy bien, Aureal, George Thorne, dos horas y vamos a estar, vamos a por las tres ya, a ver, tres joyitas, mirad, hombre, otro de reír, vamos, otro de reír, que ya en su tiempo, me pareció vergonzoso, pero, pero, que fueron a coger a la más, a la tía más polígonera que había, y le dijeron, tú vas a hacer de, de, yo a nadar, madre mía, ¿quién? no, tú, con que salgas ahí ligerita de ropa, ahí con la pistola esta, tú salas ahí haciendo el capullón, y además le dijeron dar aquí como una especie de estilo, como de película y tal, y era, sí, como el rollo que no puedo, eso, pero, pero, y además la, la canción que era horrible, y eso cambia este juego, yo lo defiendo, yo me lo pasé muy bien con él, pero, esto nada, era, esto no había por dónde cogerlo, la intro era muy mal, a ver, el juego no era malo, ni mucho menos, lo que pasa es que venías de, pues si no era el mejor shooter de su época, por ahí andaba, es que luego, claro, no estaba a la altura, o sea, pasaba de un 10 a un 7, y claro, pues no, porque lo que quería ser algo, más todavía, a mí nunca me gustó, sobre todo el look de Joana, aquí no me gustó absolutamente nada, nada más me gustó, pero el juego no era malo, no, para nada, no, y además lo puedes jugar ahora, en, 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 en equipos series, aunque sea, porque le hicieron un remasterizado muy chulo, se, se ve de puta madre a 4K, yo lo intenté, y ha envejecido, jugablemente, sí, y es verdad que, bueno, pero, por lo menos ahora, no, se ve muy bien, eso sí, pero, fue el primer juego que probé en una 360, tío, cierto, lo sabía peores, no vamos a decirlo, como lo de siempre de partida, que hay gente que defiende cameo, y esas cosas, uff, cameo, me cago en su puta madre, pero, qué horror, tío, dándolo ahí, reír dándolo todo, madre, qué horrorazo, tío, qué puta basura, siguiente, cuántos tienes, dos, o sea, tengo tres, este es el número dos, a ver, a ver, pues, de una mierda, a una intro super mierdera, wow, atento, amor, qué maravilla, mira, mira, el fondo que le ponen, en plan Austin Powers, sí, 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 yo creo que iban por ahí, ¿no? iban ahí intentando hacer ese rollo, madre, qué horror, papel pintado de los 70, total, no pegaba, no pegaba ni con cola, mira el cano aquí, qué hino ahí, bufa, metemos los bocetos, porque ya no tenemos más imágenes, pues no tenemos otra cosa que hacer, metemos los bocetos, qué horror, toma ahí, Scorpion, dando una hostia al suelo, su golpe característico de pegar en el suelo, claro, de toda la vida, jamás, qué horror, mira, mira, hostia, vaya cara de mierda tiene ese bicho, qué coño es eso, madre mía, en la talla mera, sí, mira la cara, mira la cara, no tiene nada, no tiene facciones, no tiene nada, esto no te gusta ni a ti, Lázaro, ojo, cuidado, esto es una basura, y esto, dice mi primo, Mortal Kombat, cuál, este es el, Mortal Kombat, como es, Special Forces, eso es, este es el de Jack, ahí dándolo todo, claro, o sea, pensaron que lo de Sub-Zero, les salió bien, por mucho que no te guste, Sergio, y pensaron que iban a hacer un juego de cada uno de los personajes del Mortal Kombat, y les iba a salir de puta madre, pero claro, hicieron esta putísima mierda, y... es una forma, es una forma de verlo, yo creo que empezaron diciendo, hemos hecho el ridículo, vamos a ver si a la segunda así, vamos a dar otra vuelta, otra vuelta de tuerca a la basura, como un personaje carismático, como es Jack, mira cómo andan, mira cómo andan estos hijos todos, ¡qué maravilla! ¡Qué bien! Esto iba a ser un juego, ibas a tener de protagonista a Sonia, pero le pilló el toro, y se fueron, y dijeron poderes a la Jax, me voy de Midway, lo dejaron a medio terminar, y salió lo que salió, esto no me lo como ni yo, ¡eh, horroraco, chaval! Al oro, es que madre mía, ya la intro es que madre mía, cuatro pesetas que tenían ahí, para hacer los edificios de la intro, madre mía, chaval. Y para terminar, he querido seguir en la línea de Sergio, de meter juegos de full motion video, con actores y tal, y he escogido uno de mega CD, que tenía que ser, Supreme Warrior, el juego de lucha este, con video, mira, 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 atenta a la vida de ellos. Si parece el carnaval, el carnaval de Gran Canaria, tío, madre de Dios. Mira, mira, como... Toma. Ay, tío, es blanca. Nunca ha visto esta intro, te lo juro, jamás. Este lutón. Esto es... Son tíos, ya no es que sean discazados, es que está... Y metemos ya aquí a un jamaicano. Carnival. Ay, 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 tía, qué maravilloso. Mira cómo te miras de aquí después de haberte derrotado. Te derrotan los gráficos del juego, lo que te dejas aquí. Joder, qué horror. Trasca. Disky. El clásico golpe de empujón. Aléjate de mí. Hostia, pero que era así en primera persona de esta mierda. Sí, sí. Madre de Dios. Yo siempre lo he confundido con el... Con aquel que hizo... Que hicieron los de Naughty Dog, ¿fue? De Naughty Dog. Pero eso era de Jaguar. Claro, pero yo pensé que era este, tío. Me cago en mi puta vida. ¿Es un juego de lucha en full motion video? Sí. Hostia, tío. Madre de Dios. Hostia, qué grande. Esto es un carnaval cutre, pero de dos pesetas, ¿eh? Ay, ay, ay. Sabre un gorriar. Sabre un gorriar. Madre mía. Madre mía. Muy bien. Además, no la había visto nunca. La intro lamentable. Muy bien. Muy bien, Aurel. Como siempre, fenomenal. Julien te pide disculpas, Aurel, para que no te enfades. Vale. Buah. Lo destaco, que luego, todo lo malo no lo quedamos, pero las cosas bonitas también hay que decirlas. En fin. Qué bonito. Qué bonito. Pues nada, en el que no bajamos de las tres horas. Yo hoy hubiera apostado mucha pasta. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Es la maldición que nos persigue. Os he dicho cuál era mi teoría y ya está. En fin. Nos quedamos con Bólus. Vamos a decirlo, no ponemos vídeo. Yo voy a decir más. Es verdad. Vale. Banjo-Kazooie ha estado a punto de entrar en el top alto, además, porque la intro de Banjo-Kazooie tenía mucha gracia. Sí. Me hablaba mucho. Era como una telecomedia, así que se apuntan todos los actores. No sé, me gustaba mucho. Half-Life. La intro de Half-Life es... Está a punto de meterla. Sí, correcto. God of War 3, el principio con el... Bueno, ya intro y parte ya del juego al principio y tal. Pero el caballazo ese gigante del agua es una cosa acojonante. Far Cry 3. Sí. Me ha sorprendido que no hayáis metido Far Cry, de hecho. Pero bueno. La Far Cry 3, o sea, la intro de ese juego, bueno, incluso la del 5 es muy buena. Pero vamos, la del 3 se te caen los huevos cuando la ves. Yo no lo he tenido en cuenta porque muchas que ya son con... así decirlo, con el motor del juego ya los veo como integrados en el juego y no se ha metido. Pero esa intro es la leche. Sí, yo es que todo lo nuevo ni lo he considerado. O sea, Bueno, está diciendo mi primo Jaime que evidentemente Resident Evil 2 que tenía... Joder, es verdad, tío. No sé cómo no hemos caído en Resident Evil 2. No, no, a ver, no he metido la de Resident Evil 2 ahora que lo han dicho menos mal porque da por supuestísimo que le ibas a meter porque yo he trabado claramente aún. Es que ya he metido en Resident Evil y iba a meter. Esa sí que ha envejecido mal. Esa ha envejecido... La del 1 no. La del 1 no ha envejecido que no te jode. Pero es que la del 1 tienes tu encanto, ¿no? Sí, tu encanto, si no esto, madre mía. Breath of the Wild, o sea, el momento de salgo de la cueva y estoy en medio del campo ahí cuando pon el título del juego y tal, se te caen los cojones al suelo también. Sí, pero eso no es intro, luego dices de mí, pero bueno. Como que no es intro, si es cuando pon el título del juego todavía, cabrón. Pero cuando estás controlando a... Cuando sales de la cueva que aparece el título del juego en pantalla. Bueno, no va a ser intro. Discutible, pero bueno, continúa. Discutible, dice el cabrón, el que ha metido una demo de realidad virtual que no está ni siquiera dentro del juego. Venga, vete la vida. Mass Effect 2, sí, muy bien. Que la intro es muy buena, Bioshock, evidentemente. Y Wild Arms, que aunque tampoco era la hostia visualmente, no la recuerdo. La banda sonora, joder, la banda sonora, tío, con la... Sí, pero la intro no la recuerdo. Era anime, rollo anime, pero la banda sonora muy, muy buena. Así que... Que por cierto, mira, ya que estamos, yo no he metido dos que me he quedado con las ganas de NES porque me parecía ya un poco... A ver, ¿cuál? Mega Man 2 y Ninja Gaiden. Que me he quedado ahí un poco con las ganas. Más que nada, porque eran intros pues de NES. Daban lo que daban. Pero yo recuerdo que la de Ninja Gaiden me molaba, pero un... Era muy buena, la verdad. Iba a hacer... Mega Man 2, tío, mira qué grande. Joder, macho. Pues nada, chavales. Y dicen aquí, Adria de Super Metroid, no porque hay parte jugable. Entonces, me parecía trampa. ¿Ves? Me parecía trampa. Sí, claro. Y es súper épico esto. Yo cuando vi esto, Ninja siempre muy bien y duelo épico ahí con la luna de fondo y el personaje ahí que... A la luna, siempre bien. El otro día, investigando mierdas de... En la Naomi, en la recreativa, que tengo, pues eso, un PC con dos mil y pico juegos, descubrí un juego, un beat'em up de mierda hecho por Tecmo, que era muy parecido al Shadow Warriors o al Ninja Gaiden, aquel de recreativa. Que era muy bueno, por cierto. El sistema de control y las hostias y tal, era muy parecido, pero el juego es horrible, es feísimo, se juega fatal. Creo que sé cuál es, que es súper tosco. Los personajes también son muy grandes, como monstruos que les revientan como la cabeza cuando les pegas y no sé qué. tenemos que verse. Sé cuál es. Sé cuál es. Es repulsivo, es repugnante. Es el típico que sale muy bien en pantallas, pero te pones a jugar y dices, es una mierda. Te ha pasado aquí. Es una mierda, increíble. Pero le jugué hace poco, también. O sea, lo puse en plan, a ver qué mierda es esta. Porque tengo eso, la lista de juegos con una captura de cada juego que digo, esto no lo he visto en la vida y efectivamente, no lo he visto en la vida. Dice Paco Lima que es Wild Fang y estoy casi seguro que es. A ver, voy a comprobarlo. Hay que investigar, ¿no? El que tiene hambre, luego dice, que yo he cantado, Que tío. Yo no hembre hasta que le pican, ¿eh? Así hago más hambre. No, no soy Wild Fang. No, no soy Wild Fang. Es uno bastante más feo. Es bastante más feo. Es muy feo. Muy feo. Es, o sea, es que el rollo es igual, es de ir avanzando como el Shadow Warriors, este como el Ninja Gaiden de recreativa. Este, a ver, espérate, porque no sé, voy a asegurarme. Es que he visto una captura y me ha recordado a otra cosa. Sí, es el Wild Fang. Es que es horrible, es horrible. Tengo que ponerlo, claro. Mirad, mirad. Mirad esto, mirad esto. Mirad, 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 olé. Con mazacotes. ¿Ves? Tiene el golpe, el golpe, el golpe que saltabas con el Ninja Gaiden y le enganchabas del cuello, pues es ese. Pero te conviertes en un mini tigre con un señor más mini todavía subido encima. Qué ridículo, tío. O sea, tienes un botón en el que te conviertes en diferentes bichos, tío. Pero es que a lo largo a las calas que no tiene ningún sentido nada. Claro, claro, ya de repente es el mismo señor pequeñito encima de un forzudo. no sé, o sea, la detección de impactos y tal, es que es igual que le dan un poco para adelante. A ver si me deja. ¿Y no revientas? Es que fíjate, a ver. Yo me fijo, pero veo la pantalla totalmente... Muy bien, han tirado ellos mismos el tejadillo. Toma, ¿ves? ¿Ves cómo es? Mira la cara ahí. Bueno, 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 es que madre mía. ¿Qué te parece? Me parece basura. Prueba a ver la pantalla de Continuum, efectivamente, eso es lo que me recordó más todavía al Ninja Gaiden. En Flynn, en Flynn digo, en Flynn. Mira cómo le sangra la cara. Madre mía. En fin. Pues con esta imagen tan agradable... Mira, mira las tortugas. ¡Hostia! Las tortugas hinchas. tío. ¡Ja! ¡Hostia, chaval! Cómo mola que... O sea, el concepto de te meto una hostia y arranco la cabeza, ¿eh? ¡Pum! Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. En fin. Pues hasta aquí lo vamos a hacer. Hasta aquí basura. Sí, ya estaría. Madre mía. Madre mía. En fin. Pues nada, que el lunes que viene más a poder... Posiblemente seremos cuatro. Que a lo mejor no vamos ya a las siete horas o una cosa así. Pero bueno, habrá que hacer un récord date. Pero bueno, yo no sé... La tortuga manolo está diciendo no está el tío. La tortuga manolo. Haunted Castle. Bueno, Haunted Castle era peor. A menos en el día. un poco. Estaba ahí ahí. En fin. Pues nada, chavales. Un placer la semana que viene más, Sí, vamos a hacer esas cosas. Ya lo sabes lo que hay. Chao. Adiós. Saludos a todos. saludo. Nada más ríPo. Lecala. La muerte a tal. Adiós. Paso le plug. nada más ríPo. Paso leone. Entonces, CC por Antarctica Films Argentina